Pus una novela de Sapfuire. Me quedé un año atrás cuando tenía 12 años porque tuve un bebé de mi padre. Eso fue en 1983. Estuve fuera de la escuela durante un año. Este va a ser mi segundo bebé. Mi hija tiene síndrome de Down. Ella es retrasada. También dejé el segundo grado cuando tenía 7 años porque no sabía leer y todavía me orinaba encima. Debería estar en el undécimo grado, preparándome para pasar al último grado de preparatoria para poder graduarme. Pero yo no estoy ahí. Estoy en tercero de secundaria. Me suspendieron de la escuela porque estoy embarazada, lo cual no creo que sea justo. No hice nada. Mi nombre es Clarisa Preciosa Jones. Yo no sé por qué te digo eso. Adivina por qué. No sé hasta dónde voy a llegar con esta historia. O si es una historia o por qué estoy hablando. Si voy a empezar desde el principio o desde aquí o dentro de dos semanas. ¿Dos semanas a partir de ahora? Claro que puedes hacer cualquier cosa cuando hablas o escribes. No es como vivir cuando solo puedes hacer lo que haces. Algunas personas cuentan una historia que no tiene sentido ni es cierta. Pero voy a tratar de tener sentido y decir la verdad. Si no, ¿de qué sirve? ¿Ya hay suficientes mentiras y mierda por ahí? Bien, es jueves 24 de septiembre de 1987 y estoy caminando por el pasillo. Luzco bien, huele bien, fresco, limpio. Hace calor, pero no me quito la chaqueta de cuero a pesar de que hace calor. Me la pueden robar o perder. Verano indio, dice el señor Weichar. No sé por qué lo llama así. Lo que quiere decir es que hace calor, se siente como si estuviéramos en 90 grados, como los días de verano. Y no hay ningún, quiero decir ningún, aire acondicionado en este maldito edificio. El edificio al que me refiero es, por supuesto, I-146 en la calle 134 entre Avenida Lenax y Adam Clayton Powell JR. Estoy caminando por el pasillo desde el salón principal hasta el maestro de la primera clase. No sé por qué ponen algo de mierda como matemáticas en la primera clase. Tal vez para irse y terminar de una vez. De hecho, no me importa matemáticas tanto como había pensando. Acabo de caer en la clase del señor Weichar, siéntate. No tenemos asientos asignados en la clase del señor Weichar, podemos sentarnos donde queramos. Me siento en el mismo asiento todos los días, en la última fila de atrás, al lado de la puerta. Aunque sé que la puerta trasera está cerrada. No le digo nada. Él no me dice nada, ahora. El primer día dice, clase, pasen las páginas del libro a la página 122, por favor. No me muevo, él dice, señorita Jones, le dije que pasara las páginas del libro a la página 122. Yo digo, hijo de puta, no soy sorda. Toda la clase se ríe. Se pone rojo. Golpea el libro con la mano y dice, trata de tener un poco de disciplina. Era un hombrecito blanco y flacucho de un metro setenta y cinco. Un pájaro carpintero como diría mi madre. Lo miro y digo, yo también puedo golpear. ¿Quieres golpear? Agarro mi libro y lo golpeo contra el escritorio con fuerza. La clase se ríe un poco más. Él dice, señorita Jones, le agradecería que saliera del salón ahora mismo. Digo, no iré a ninguna parte, hijo de puta, hasta que suene la campana. Vine aquí para aprender matemáticas y tú me enseñarás. Parece un cabrón al que acaban de tirarle un tren encima. Él no sabe qué hacer. Trata de recuperarse, de estar tranquilo. Dice, bueno, si quieres aprender, cálmate. Estoy tranquila, le digo. Él dice, si quieres aprender, cállate y abre tu libro. Su cara está roja, está temblando. Retrocedo. He ganado, supongo. No quería lastimarlo o avergonzarlo así, ¿sabes? Pero no podía dejar que él, nadie, supiera. La página 122 se parece a la página 152, 22, 3, 6, 5. Todas las páginas me parecen iguales. ¿Realmente quiero aprender? Todos los días me digo a mí misma que algo va a pasar, alguna mierda como en la televisión que voy a abrirme paso o alguien me va a abrir paso. Voy a aprender, ponerme al día, ser normal, cambiar mi asiento al frente de la clase. Pero de nuevo, no ha sido ese día. Pero ese es el primer día del que te estoy hablando. Hoy no es el primer día y, como dije, estaba de camino a mi clase de matemáticas cuando la señora Liekenstein me sacó del pasillo a su oficina. Estoy muy enojada porque en realidad me gusta matemáticas, aunque no hago nada, ni siquiera abro mi libro. Solo me siento allí durante 50 minutos. No causo problemas. De hecho, si algunos de los otros alumnos se inquietan, los golpeo. Yo digo, cállense, hijos de puta, estoy tratando de aprender algo. Primero se ríen como si trataran de obligarme a chingar al señor Weichar e interrumpir la clase. Entonces me levanto y digo, cállense, hijos de puta, estoy tratando de aprender algo. Los alumnos haciendo payasadas parecen confusos. El señor Weichar parece confuso. Pero soy grande, metro 75, peso más de 100 kilos. Los niños me tienen miedo. Cállate, pendejo, le digo a un niño que se levantó de un salto. Siéntate, deja de hacer tonterías. El señor Weichar me mira confundido pero agradecido. Soy como la policía del señor Weichar. Mantengo la ley y el orden. Me gusta, finjo que es mi marido y vivimos juntos en Veschecer, donde sea que esté. Puedo ver por sus ojos al señor Weichar como yo también. Desearía poder decirle que todas las páginas son iguales, pero no puedo. Estoy sacando muy buenas notas. Yo suelo hacerlo. Solo quiero irme a la mierda de I-146 e ir a la preparatoria y obtener mi diploma. De todos modos, estoy en la oficina de la señora Lichtenstein. Ella me mira, yo la miro. Yo no digo nada. Finalmente, dice, entonces, Clarisa, veo que estamos esperando un pequeño visitante. Pero no es como una pregunta, me dice. Todavía no digo nada. Ella me mira fijamente, desde detrás de su gran silla de madera en su escritorio. Ella puso sus manos de blanca pendeja cruzadas encima de su escritorio. Clarisa. Todo el mundo me llama Preciosa. Tengo dos nombres, Clarisa Preciosa Jones. Solo los hijos de puta que odio me llaman Clarisa. ¿Cuántos años tienes, Clarisa? Esta panochona tiene mi archivo en su escritorio. Yo lo veo. No llego tan tarde a almorzar. Esta perra sabe cuántos años tengo. Dieciséis es a más bien, ah, se aclaró la garganta, vieja para estar todavía en la escuela secundaria. Todavía no digo nada. Ella sabe tanto que deja que su cola hable. Vamos, estás embarazada, ¿verdad, Clarisa? Ella pregunta ahora, hace unos segundos, la mamona sabía lo que era. ¿Clarisa? Ella está tratando de hablar amablemente ahora y esa mierda. Clarisa, te estoy hablando a ti. Todavía no digo nada. Esta pendeja me impide asistir a la clase de matemáticas. Me gusta la clase de matemáticas. El señor Weichard, como yo, me necesita para mantener a raya a esos negros alborotadores. Es agradable, usa un traje de farmacéutico todos los días. Él no viene a la escuela luciendo como algunos de estos otros maestros asquerosos. No quiero perderme más de la clase de matemáticas, le digo a la estúpida señora Lichtenstein. Ella me mira como si dijera que quiero chuparle la polla a un perro o algo así. ¿Qué pasa con esta panochona? Así es como mi madre llama a las mujeres que no le gustan, panochona. Lo entiendo un poco y no lo entiendo, pero me gusta como suena, así que lo digo también. Me levanto para irme, señora Lichtenstein me pide que por favor me siente, todavía no ha terminado conmigo. Pero terminé con ella, eso es lo que ella no entiende. ¿Este es tu segundo bebé? Ella dice. Me pregunto qué más dice en ese archivo con mi nombre. La odio, creo que deberíamos tener una reunión de padres y maestros, Clarisa, yo, tú y tu mamá. ¿Para qué? Yo digo. Terminé mis deberes. No tengo ningún problema. Mis calificaciones son buenas. La señora Lichtenstein me mira como si tuviera tres brazos o un mal olor de mi vagina o algo así. Lo que mi madre haría, quiero decir. ¿Qué va a hacer ella? Pero no digo eso. Solo digo, mi madre está ocupada. Bueno, tal vez podría ir a tu casa, la mirada en mi rostro debió golpearla. ¿Qué es lo que iba a hacer si decía una palabra más? Ven a mi casa. Perra blanca entrometida. No me parece. No iremos a tu casa en vezchecer o donde sea que vivan ustedes, monstruos. Bueno, maldita sea, he oído todo, la perra blanca me quiere visitar. Bueno, entonces Clarisa, me temo que voy a tener que suspenderte, ¿por qué? Estás embarazada y, no puedes suspenderme por estar embarazada, tengo derechos. Tu actitud, Clarisa, es de total falta de cooperación. Me estiré sobre el escritorio. Iba a sacar sus nalgas gordas de esa silla. Cayó hacia atrás tratando de alejarse de mí y comenzó a gritar, ¿seguridad? ¿Seguridad? Estaba fuera de la puerta y en la calle y todavía podía escuchar su estúpida cola gritando, ¿seguridad? ¿Seguridad? Asterisco, preciosa. Esa es mi madre llamándome. No digo nada. Ella ha estado mirando mi estómago. Yo sé lo que viene. Sigo lavando platos. Comimos pollo frito, puré de papas, salsa, frijoles verdes y pan Wander para la cena. No sé cuántos meses de embarazo tengo. No quiero quedarme aquí y escuchar a mamá llamarme zorra. Gritarme todo el día como lo hizo la última vez. ¡Zorra! ¡Zorra asquerosa! ¿Qué has estado haciendo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya quieres saber quién, Clarisa preciosa Jones? Te estoy hablando. Todavía no le respondo. Estaba parada en este fregadero la última vez que estuve embarazada cuando los dolores me golpearon. ¡Ah! Nunca no había sentido una mierda como esa antes. El sudor brotaba de mi frente. El dolor como el fuego me devoraba. Estaba allí de pie y el dolor me golpeaba. Luego el dolor me sentaba. Luego el dolor se levantaba y me golpeaba más fuerte. Ella estaba parada allí gritándome. ¡Zorra! ¡Maldita puta! ¡Maldita vaca! ¡No creo esto! Justo debajo de mi nariz. ¡Has estado dando vueltas por aquí! El dolor me golpeó de nuevo. Luego ella me golpeó. Estoy en el suelo gimiendo. ¡Mami! ¡Por favor! ¡Mami! ¡Por favor! ¡Mami! 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 ¡Mamá! Entonces me pateó un lado de la cara. ¡Puta! ¡Puta! Grita. Luego, la señora West vive al final del pasillo golpeando la puerta, gritando Mary. ¿María? ¿Qué haces? Vas a matar a esa niña. Ella necesita ayuda. No palizas. Estás loca. Mamá dijo, debería haberme dicho que estaba embarazada. Jesús María, no lo sabías. Yo lo sabía. Todo el edificio lo sabía. ¿Estás loca? No me digas nada sobre mi propia niña. 9-1-1. 9-1-1. 9-1-1. La señora West gritando ahora. Ella llama tonta mamá. El dolor caminando sobre mi ahora. Solo me pisotea. No puedo ver oír. Solo estoy gritando. ¡Mami! ¿Mami? Algunos hombres. Estos hombres de la ambulancia. No los veo ni los escucho entrar. Pero levanto la vista del dolor y el vino. Este tipo latino con uniforme de enfermero. Me empujó hacia atrás sobre un cojín. Estoy como una pelota por el dolor. Él dice, relájate. El dolor me apuñala con un cuchillo y él hablando de relajarme. Toca mi frente y coloca su otra mano en el costado de mi vientre. ¿Cómo te llamas? Dice. ¿Eh? Le digo. ¿Tu nombre? Preciosa. Le digo. Quiero que empujes. Me oyes, mami. Cuando esa mierda te vuelva a pegar. Anda y empuja. Preciosita. Empuja. Y lo hice. Y siempre después de eso busco a alguien con su cara y sus ojos de los pueblos latinos. El color café crema de su piel. Buen pelo. Me acuerdo de eso. Dios. Creo que era Dios. Ningún hombre nunca fue agradable. Así a mí antes. Pregunto en el hospital detrás de él. ¿Dónde está el tipo que me ayudó ese tipo? Dicen. Calla chica. Acabas de tener un bebé. Pero no puedo callarme porque siguen haciéndome preguntas. ¿Mi nombre? Preciosa Jones. Clairesse Preciosa Jones para ser exactos. ¿Fecha de nacimiento? 4 de noviembre de 1970. ¿Dónde? Aquí. Digo. Justo Cheren el hospital de Harlem. Digo. ¿Cuántos años tienes? Yo digo. 12. Yo también pesaba mucho a los 12. Nadie entiende que tengo 12 a menos que les diga. Soy alta. Solo sé que peso más de 200 kilos porque... Porque la aguja en la báscula en el baño se detiene allí. No puede ir más lejos. La última vez que me quisieron pesar en la escuela, dije que no. Porque sé que estoy gorda. Y que... Ese será un próximo tema para otro día, pero esta no es la enfermera de la escuela ahora. Este hospital de Harlem donde estuve nació, donde nos llevaron a mí y a mi bebé después de que nació en el piso de la cocina en 444 en Avenida Lenax. Esta enfermera delgada de color mantequilla. Ella es más clara que algunas mujeres latinas, pero sé que es negra. Puedo decir. Es algo acerca de ser un negro, lo cual no es solo el color. Esta enfermera es igual que yo. Veo mucha gente negra con gorro de enfermera, cuerpo robusto o piel clara que son igual que yo, pero no lo saben. Estoy tan cansada que solo quiero desaparecer. Desearía que la señorita mantequilla me dejara en paz, pero ella solo me mira fijamente, sus ojos se hacen más y más grandes. Ella dice que necesita obtener más información para el certificado de nacimiento. Todavía me sorprende que haya tenido un bebé. Quiero decir que sabía que estaba embarazada, sabía cómo quedé embarazada. Estuve conociendo a un hombre que puso su pene dentro de mí, brotó una sustancia blanca de su pito y así podrías quedar embarazada. Ahora tengo 12 años, lo he sabido desde que tenía 5 o 6 años, tal vez siempre supe sobre el chocho y la polla. No puedo recordar no saber. No, no puedo recordar un tiempo que no sabía. Pero eso es todo lo que sabía. No supe cuánto tiempo pasó, qué está pasando adentro, nada, no supe nada. La enfermera está diciendo algo que no escucho. Escucho niños en la escuela. Recuerdo cuando era niña, dicen que me estoy riendo feo. Él dice, Clarisa es tan fea que se ríe feo. Su amigo dice, no, esa marrana fea está llorando feo. Risas y risas. ¿Por qué estoy pensando en esos estúpidos chicos ahora? No lo sé. Madre, dice ella. ¿Cómo se llama tu madre? Digo, Mary L. Johnston, L. L. E. Pero a mi madre no le gusta L. E. Suena demasiado country. Donde nació tu madre, dice ella. Digo, Greenwood, Mississippi. La enfermera dice, ¿alguna vez has estado allí? Yo digo, no, nunca he estado en ninguna parte. Ella dice, la razón por la que pregunto es que yo soy de Greenwood, Mississippi. Digo, oh, porque no tengo ganas de decir algo. Padre, dice ella. ¿Cómo se llama tu papá? Carl Kenwood Jones, nacido en el Bronx. Ella dice, ¿cómo se llama el padre del bebé? Digo, Carl Kenwood Jones, nacido en el mismo Bronx. Ella tranquila, tranquila. Dice, qué vergüenza, qué vergüenza. Doce años, doce años, dice una y otra vez como si estuviera loca, o en estado de soco o algo así. Ella me mira, con su piel de mantequilla, ojos claros. Sé que los chicos la aman. Ella dice, ¿alguna vez fuiste? Quiero decir, ¿alguna vez llegaste a ser una niña? Esa es una pregunta estúpida. ¿Alguna vez llegué a ser una niña? Soy una niña. Estoy confundida, cansada. Le digo que quiero dormir. Ella puso la cama, yo sí me voy a dormir. Alguien más allí cuando me despierto. Es como la policía o algo así. ¿Quieres hacerme algunas preguntas? Dije, ¿dónde está mi bebé? Sé que tuve uno. Lo sé. Alguien nuevo con gorro de enfermera me sonríe dulcemente y dice, sí, lo hizo. Señorita Jones, seguramente lo hizo. Aparta a los hombres de uniforme de mi cama. Digamos que tu bebé está bajo cuidados intensivos especiales y que la verás pronto y por favor responde las preguntas de los buenos hombres. Pero ellos no son buenos hombres. Ellos son cerdos. Estoy loca. No les digo nada. Preciosa. Preciosa. Mi madre gritaba, pero mi cabeza no estaba ahí, sino en cuatro años atrás cuando tuve el primer bebé. Estaba parada en este fregadero cuando el dolor me golpeó y ya me golpeó. Preciosa. Mi mano se deslizó hacia abajo en el agua de fregar. Agarré el cuchillo de carnicero. Ella no me pegó. Estoy mintiendo. Si me golpea, le apuñalaré la cola hasta el final. ¿Me oyes? Preciosa. ¿Has perdido la cabeza? Solo estoy ahí parada allí mirando a los espacios. Te estoy hablando. Como si fuera algo importante. Estaba pensando, le digo. ¿Estás pensando mientras te hablo? Dice esto como si estuviera quemando cientos de billetes de dólar. El timbre. El timbre. Me pregunto quién podría ser. Nadie toque el timbre, a menos que sean adictos al crack tratando de entrar al edificio. Odio a los adictos al crack. Le dan mala fama a la raza. Ve a decirles a esos pendejos que dejen de tocar el timbre, dice ella. Ella está más cerca de la puerta que yo. Pero me refiero a que mi madre no se mueva a menos que tenga que hacerlo. Me refiero a eso. Cuando voy a contestar el timbre me doy cuenta de que todavía estoy agarrando el cuchillo. Odio a mi madre a veces. Ella es fea. Creo que en algún momento. Presiono hablar en el intercomunicador y grito. Deja de tocar el pinche timbre pendejo de mierda. Y volver a la cocina a terminar los platos. El timbre vuelve a sonar. Vuelvo. Deja de tocar el pinche timbre. Digo de nuevo. El hijo de la chingada vuelve a sonar. Para. Vuelve a sonar. Para. Vuelvo a gritar. Vuelve a sonar. Mi madre salta y dice, presiona, escuchar pendeja. Quiero decirle que no soy pendeja, pero sé que lo soy, así que no digo nada, porque tampoco quiero que me golpee, porque lo sé por mi mano en el agua de fregar sosteniendo el cuchillo de carnicero. Estoy a punto de ser golpeado. Voy a apuñalarla si alguna vez vuelve a golpear a preciosa Jones. Presiono escuchar. Es Sandra Lichtenstein para Claire S. Jones y la señora Mary Johnston. Señora Lichtenstein. ¿Qué quiere esa puta? Ella quiere que la golpee de verdad esta vez. ¿Quién es ese preciosa? Mi madre dice. Yo le digo, una pendeja blanca de la escuela. ¿Y qué quiere ella? Mi madre dice. No sé. Pregúntale a ella, dice mi madre. Presiono hablar y digo, ¿qué quieres? Luego presiono escuchar y la señora Lichtenstein dice, quiero hablar contigo sobre tu educación. Esta perra loca. Iba a la escuela todos los días hasta que su cola cochina me sacó del pasillo. Me jodió la mente. Me suspendió de la escuela solo porque estoy embarazada. Ya sabes, terminó con mi educación. Ahora viene con su pinche jeta de blanca queriendo hablar conmigo sobre mi educación. Señor, ¿dónde están los adictos al crack cuando los necesitas? ¿Qué es todo esto preciosa? Mi madre pregunta. Mi madre no quiere a ningún blanco de mierda como la señora Lichtenstein este husmeando por aquí. Mi madre no quiere que nos quiten las ayudas del gobierno. Y eso es lo que da como resultado cuando una puta blanca nos visite, como señora Lichtenstein. Si no estuviera embarazada y tuviera problemas con las escaleras, bajaría corriendo y le patearía las nalgas. Mi madre dice, 86 perra. Digo por el intercomunicador, hasta la vista, baby. Eso es español para decir adiós, pero cuando los negros lo dicen, es como, bésame la cola. Otra vez suena el timbre. No le creo nada a esta puta retrasada. Presiono hablar y digo, salga de aquí, señora Lichtenstein, antes de que le patee la cola. Suena la campana. Presiono escuchar. Clarisa, siento mucho lo del jueves. Solo quería ayudarte. Yo. El señor Weichard dice que eres una de sus mejores alumnas, que tienes aptitudes para las matemáticas. Hace una pausa como si pensara qué decir a continuación. Luego dice, llame a la señora McKnight de la escuela. Cada uno enseña a uno. Es una escuela alternativa. Ella vuelve a hacer una pausa y dice, Clarisa, estás escuchando. Presiono hablar. Sí, digo. Está bien, como decía, llame a la SRA. McKnight de cada uno enseña a uno. Está ubicado en el piso 19 del Hotel Teresa en la calle 125. Eso no está muy lejos de aquí. Presiono hablar. Sé dónde está el Hotel Teresa, le digo, puta. Presiono escuchar de nuevo. Estos crackers creen que no sabes nada. Ella dice, el número de teléfono es 555-0831. Les hablé de ti. La señora Lichtenstein sigue parada. Llama o pasa por aquí, el piso 19. Presiono hablar y le digo que la escuché la primera vez. Mi corazón está lleno de calor, al menos la mitad. Pensando en el señor Weichard, decir que soy una buena estudiante. La otra mitad simplemente podría saltar de mi pecho y patear a la señora Lichtenstein. No más timbres, así que supongo que eso significa que entendió el mensaje. Me voy a dormir pensando en el piso 19 del Hotel Teresa, una alternativa. No sé cuál es una alternativa, pero siento que quiero saber. Piso 19, esas son las últimas palabras que pienso antes de irme a dormir. Sueño que estoy en un ascensor que sube tanto que creo que me muero. El ascensor se abre y es el hombre de color café crema de la tierra de habla hispana. Lo reconozco de cuando tenía a mi bebé sangrando en el piso de la cocina. Volvió a poner su mano en mi frente y susurró. Empuja, preciosa, vas a tener que empujar. Me despierto recordando la última vez que empujé. Pasaron dos días enteros antes de que me trajeran al bebé y ahora puedo ver lo que significa un pequeño problema para respirar. Intento extender los brazos, pero estoy cansada, más cansada que nunca en mi vida. La enfermera color mantequilla y esta pequeña enfermera negra están junto a mi cama. La enfermera negra sosteniendo al bebé. La enfermera mantequilla se mete debajo de las sábanas y toma mis manos. Las aprieto con mi puño. Frota sus manos sobre mi puño hasta que las abro. La enfermera mantequilla mira a la otra enfermera a los ojos y la enfermera de piel oscura va a pasarme a mi bebé, pero mantequilla salta y se lo quita. Algo anda mal con tu bebé. La enfermera mantequilla habla como las palomas, muy suave, y me arrullo, pero está viva. Y es tuya. Ella me da a la bebé. La cara del bebé está aplastada como un panqueque. Los ojos están todos inclinados hacia arriba como los coreanos. La lengua entra y sale como una especie de serpiente. Mongoloide, dice otra enfermera. La enfermera mantequilla la miró fijamente. ¿Qué sucedió? Bueno, un montón de cosas, dice ella. El médico hablará más a fondo con usted, señora Jones. Parece que su bebé puede tener síndrome de Down y ha sufrido algo de falta de oxígeno al nacer. Además, es muy joven. Las cosas malas les pasan más a las muy pequeñas. Ella habla, yo, ¿viste a un médico mientras estabas embarazada? No respondo a nadie, solo le ofrezco al bebé para que lo tome. La enfermera mantequilla siente con la cabeza a la pequeña enfermera negra que se lleva al bebé. La enfermera mantequilla se sube al costado de la cama. Ella trata de encerrarme en sus brazos. No quiero eso, ella toca un lado de mi cara. Lo siento mucho, señora Jones, lo siento mucho. Trato de alejarme de su yo de Mississippi, pero ella en la cama ahora tira de mi pecho y mis hombros hacia sus brazos. ¿Puedo oler su olor a loción y su aliento a chicle juicy fruit? Siento una cálida amabilidad de ella que nunca siento de mamá y empiezo a llorar. Un poco al principio, luego una y otra vez, me dolía todo. Entre las piernas, el negro azulado del lado de la cabeza donde mamá me pateaba, pero mantequilla no lo veía y me apretaba allí. Lloro por el bebé feo, luego me olvido del bebé feo. Lloro por mí, a quien nadie nunca abrazó antes. Papá puso su cosa con olor a pipí en mi boca, mi panocha, pero nunca me abrazó. Me veo a mí, en primer grado, con un vestido rosa lleno de esperma sucio. Nadie me peina el pelo. Segundo grado, tercer grado, cuarto grado parecen una noche oscura. Carla es la noche y yo desaparezco en ella. Y los días no tienen ningún sentido. No tiene sentido hablar, botar pelotas, rellenar entre líneas punteadas. ¿Forma? ¿Color? ¿A quién le importa si la mierda morada es un cuadrado o un círculo, si es morada o azul? ¿Qué diferencia hay si la casa de pan de jengibre está en la parte superior o inferior de la página? Desaparezco del día, simplemente lo dejo todo, libro, muñeca, saltar la cuerda, mi cabeza, yo misma. No creo que vuelva a mirar hacia arriba hasta que el servicio de emergencias médicas me encuentre en el piso. Y ahora esta pequeña enfermera me dice, mírame, cariño, vas a superar esto. ¿Realmente vas a superar esto? La miro, pero veo el zapato de mamá viniendo a un lado de mi cabeza como una bala, la polla de Carl colgando en mi cara y ahora el bebé de cara chata con ojos como los coreanos. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? Después de que llego a casa del hospital, el bebé se va a vivir a la 150 y avenida San Nicolás con mi abuela, aunque mamá le dice a la asistencia social que el bebé vive con nosotros y lo cuida mientras yo estoy en la escuela. Aproximadamente tres meses después del nacimiento del bebé, todavía tengo 12 años cuando todo esto sucedió, mamá me da una bofetada. Eso fue difícil. Luego agarro una sartén de hierro fundido, gracias a Dios que no tenía grasa caliente, y me golpeó tan fuerte en la espalda que me caía al suelo. Luego me patea en las costillas. Luego dice, gracias señorita Clarisa preciosa Jones por cogerte a mi esposo, pequeña zorra desagradable. Siento que me voy a morir, no puedo respirar, desde donde tengo el bebé me empieza a doler. Pinche puta. Perra cerda negra. Él me dejó. Él me dejó por tu culpa. ¿Qué le has dicho a esos pendejos en el pinche hospital? Debería matarte, ella gritándome. Estoy tirada en el suelo temblando, llorando, asustado de que me mate. Levántese, señorita calenturienta, nalgas calientes, dice mamá. Levanta tu pinche jeta de Jezabel y prepara algo de cenar antes de que te dé algo por lo que llorar. Así que me levanto del piso y preparo la cena. Preparo coliflores y corbejones de jamón, pan de maíz, pasteles de manzana fritos y macarrones con queso. Estoy en la cocina dos horas, lo sé, aunque no digo muy bien la hora, porque el hombre en la radio dice las cuatro en punto, da algunas noticias, toca música y para cuando estoy arreglando el plato de mamá, digamos a las seis. Mi cuello, hombro y espalda se sienten como si los autos estuvieran pasando sobre ellos. Le llevo un plato a mamá, lo pongo frente a ella en la bandeja del televisor. ¿Dónde está el tuyo? Mamá grita. No tengo hambre, le digo. Chispas rojas como el diablo destellan en los ojos de mamá, la gran arruga en su frente se hace más profunda. Estoy asustada. Yo, me duele el hombro, quiero acostarme. No le pasa nada a tu hombro, apenas te toqué. Ve a buscar un plato y deja de actuar como una pendeja antes de que te lastime el hombro. Vuelvo a la cocina y me preparo un plato. Mamá grita, margarina. Tráeme un poco de margarina y salsa picante. Así que le llevo la margarina y la salsa picante. Luego voy a buscar mi plato y me siento con ella. Verduras, pan de maíz, corbejones de jamón, macarrones con queso. Yo como porque ella dice que debo comer. No pruebo nada. No pruebo nada. El dolor en mi hombro me está palpitando, disparándose hacia mi cuello. Algunas personas blancas sonríen y se besan en la televisión. Oh, no es lindo. Mamá se vuelve loca por un negro en un comercial de cerveza. No me gusta la cerveza, dame un poco más. Mamá empujó su plato hacia mí. Y te doy un poco más, no quiero más. Me has oído. Así que me levanto, la llevo a ella y mi plato a la cocina. Estoy tan llena que podría reventar. Miro mamá. Me asusta mirarla. Ella ocupa la mitad del sofá, sus brazos parecen brazos gigantes, sus piernas que siempre tenía abiertas parecen feos troncos de árboles. Traigo su plato de vuelta. ¿No hay más pasteles? Sí, digo. Tráeme unos cuantos cuando traigas tu plato y date prisa antes de que te rompa tu pinche madre. Así que, de vuelta a la cocina, traigo sus pasteles. Lleno mi propio plato más alto que la primera vez, sabiendo que si no lo hago, me hará volver otra vez. Siento sus pasteles en la bandeja. Intento no mirarla. Intenta ver a los blancos en la televisión corriendo en la arena de la playa. Trate de no ver la grasa corriendo por la barbilla de mamá. Trato de no verla agarrar todo el corbejón con la mano. Trate de no verme haciendo lo mismo. Comer. Primero porque ella me obliga a golpearme si no lo hago. Luego comer esperando que el dolor en mi cuello desaparezca. Sigo comiendo hasta que el dolor, la luz gris de la televisión, y mamá es un borrón, y me dejo caer en el sofá tan llena como si me estuviera muriendo y me voy a dormir como siempre lo hago, casi. Casi, vete a dormir, es el dolor en mi hombro que evita que me desmaye por completo esta vez. Siento la mano de mamá entre mis piernas, subiendo por mi muslo. Su mano se detiene, se prepara para pellizcarme si me muevo. Me quedé quieta, mantuve los ojos cerrados. Ahora puedo distinguir la otra mano de mamá entre sus piernas porque el olor llena la habitación. Mamá ya no cabe en la bañera. Ve a dormir, ve a dormir, ve a dormir, me digo. La araña espeluznante de la mano de mamá, subiendo por mis piernas, en mi panocha. Dios, por favor. Gracias Dios, digo mientras me duermo. Tengo 12 años. No, yo tenía 12, cuando sucedió esa mierda. Tengo 16 ahora. Durante el último par de semanas, más o menos, desde que la perra blanca de Likestain me echó de la mierda de la escuela, 1983 y 1987, 12 y 16 años, el primer bebé y este en camino, todo se ha mezclado en mi cabeza. Mamá me acaba de pegar con un sartén. El bebé feo y envuelto en mantas blancas, gordo y con los ojos muertos tirado en la cuna en casa de mi abuela. Todo parece ropa en la lavadora, en el tapete de lavandería, vueltas y vueltas, arriba y abajo. En un minuto, el pie de mamá se estrella contra un lado de mi cabeza, luego estoy saltando sobre el escritorio, sobre el trasero de la señora Likestain. Pero ahora, ahora mismo, estoy de pie en el fregadero terminando los platos. Mamá duerme en el sofá. Es viernes, 16 de octubre de 1987. Tengo que pasar el sábado y el domingo antes de llegar al lunes, la alternativa. ¿Colegio? Mamá dice, ve a la asistencia social, la señora de la anebrián de la habitación 125 llama a estas mallas neón amarillo. Los llevo puestos y mi sudadera equis, me pongo un poco de vaselina en la cara, lo que pueda hacer con mi pelo hasta que consiga algo de dinero para volver a ponerme las trenzas. Miro mi póster de Farah Khan en la pared. Amén alá. Radio reloj rojo brillante, 8 y 30 de la mañana, hora de irse. Mamá duerme. Regresaré antes de que se despierte, regresaré a tiempo para limpiar y preparar el desayuno para mamá. ¿Por qué mamá nunca hace nada? Una vez que la golpeo, cuando me levanto de ella derribándome, ella dice, para eso estás aquí. Voy a bajar al piso 19 del Hotel Teresal todo turnativo. Riva, blancas. ¿Mejor que las Nike? No, las próximas mierdas que obtendré serán naikis. Chaqueta de cuero verde, llaves. Me voy, tengo la mano en la entrada de la puerta. ¿A dónde vas? Mamá grita desde su habitación. ¿Por qué esta marrana no duerme? Yo no digo nada. A la mierda con ella. Me escuchas hablar contigo. Comienzo a deshacer las cerraduras de la puerta principal. Son cuatro de ellos. Preciosa. Vete a la chingada pinche puta. Se ha ido. La escalera tan delgada que ambos lados de mí tocan alguna parte del edificio cuando bajo las escaleras. Tal vez después de tener un bebé pierda algo de peso. Tal vez tenga mi propio cuarto. Cuando salgo por la mañana, Lenax está saltando con autos, taxis piratas y camiones. Los camiones de reparto están estacionados frente al supermercado y McDonald's en la esquina de la 132. Hombres, mujeres y niños esperando en la parada del camión para ir a la escuela y al centro para trabajar. Te preguntas a dónde van a trabajar. ¿Dónde voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a salir de mi casa? La odio. Ven a la calle 126, cruzando la calle Silvia. No tengo dinero. Vendedores africanos en la calle con sus cosas, carteras de cuero y ropa africana y aretes de conchas de vaca, cosas así. Estoy caminando lento lento ahora. Nadie me dice nada ahora que mi barriga es grande. Nada de mierda de sabrosura y toda esa carne y nada de papas. Estoy a salvo. Sí, a salvo de esos tontos de la calle, pero ¿estoy a salvo de Carl Kennell Jones? Este es mi segundo bebé de mi papá. ¿También será retrasado? Esta vez sé que mamá lo sabe. Ayúdeme, ella lo sabe. Ella me lo trae. No estoy loca. Esa pinche apestosa me dio a él. Probablemente eso es lo que necesita él para acogérsela, algo de mí. Llegó a donde él, acaba de entrar en mi habitación en cualquier momento, no solo en la noche. Él se sube a mí. Cállate, él dice. Me da una cachetada en las nalgas. Eres ancha como el Mississippi. No me digas que un poco de verga te lastimó, chiquita. Sé que te gusta. Él se ríe, te gusta. Caigo de nuevo en la cama. Él cae justo encima de mí. Luego cambio de estación. Cambio de cuerpo. Estoy bailando en videos. En películas. Estaré rompiendo, volando, solo bailando. Yúdeme calentando el escenario en el Apolo para Doge, Freso, Albesiur. Ellos me aman. Di que soy uno de los mejores bailarines. No hay duda de eso. Me voy a casar contigo, está diciendo. Apúrate, negro, cállate. Arruina mis sueños hablando y gruñendo. Primero arruinó mi vida cogiéndome, luego arruinó la puta conversación. Quiero gritar, cállate. Negro, ¿cómo te vas a casar conmigo si eres mi papá? Soy tu hija, cogiéndome ilegalmente. Pero mantengo mi boca cerrada para que la puta no se convierta en una paliza. Empiezo a sentirme bien, deja de ser video bailarina y me empiezo a venir. Trato de volver al video, pero ahora, meciéndome debajo de Carla ahora, mi chocho está saltando jugoso, se siente bien. Me da vergüenza sentir esto. Mira, mira, me golpea el muslo como los vaqueros hacen con los caballos en la televisión, luego aprieta mi pezón y lo muerde. Me vengo un poco más. Mira, ¿te gusta? Simplemente te gusta mami, te mueres por eso. Sacó su polla, el esperma blanco se derramó por mi agujero y mojó las sábanas. ¿Vas a subir al camión, jovencita? Parpadeo cuando el conductor de la ruta me mira fijamente. Sacude la cabeza, cierra la puerta del camión. Estoy apoyada contra el panel de vidrio de la parada del camión. Observo la ruta 101 que desaparece por la calle 125. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo en 125 a esta hora de la mañana? Me miro los pies, mis ojos se fijan en mis calzas, amarillo flúor, por supuesto. Alternativa. Estaba en camino, estaba en camino, caminando por Lenax cuando los malos pensamientos me golpearon y me quedé sin aliento. ¿Estás bien, chico en un uniforme para trabajar en un garaje me habla? Estoy bien, estoy bien. ¿La gente empezó a reunirse a mi alrededor? Esa pinche loca, un tipo flaco en bolsas le dice muy fuerte al chico alto que está a su lado. Vete a la chingada, pendejo. Ocúpate de tus asuntos. Salgo de ellos, cruzo la calle 125 y me dirijo al Hotel Teresa. Lo pasé un montón de veces, pero nunca había estado en él. Atravieso las puertas, pasa un hombre por el escritorio, él no me dice nada, yo no le digo nada. Es un ascensor con puertas negras. Entro, me quedo ahí. No vayas a ninguna parte. Presiono el botón, pendeja, me digo a mí misma. Presiono el botón, no soy pendeja, me digo a mí misma. Salgo del ascensor y veo a esta señora con el pelo trenzado sentada en el escritorio. Letrero blanco con letras negras en el escritorio. Esta es la alternativa, hablo. ¿El qué? Ella levanta las cejas. ¿Esta es la alternativa? Esa perra me escuchó la primera vez. ¿Qué es exactamente lo que está buscando? Una mujer bonita me dice. Bueno, ¿qué es esto aquí? Esta es la alternativa de educación superior barra diagonal cada uno enseña uno. Estoy buscando una escuela alternativa. Bueno, la mujer me mira un poco más. Esta es una escuela alternativa. Nunca he visto a nadie con trenzas que no cuelguen. ¿Por qué ponerlo si no vas a obtener extensiones? ¿Qué alternativa es? Le estoy preguntando a la pendeja. Averigua ahora qué tipo de escuela va a ser esta pendeja. No sé si entiendo lo que me estás preguntando. ¿Alternativa? La señora de mi otra escuela me dijo que fuera al Hotel Teresa, piso 19, dijo que aquí es una escuela alternativa. Está bien, está bien, dice, cada uno enseña uno es una escuela alternativa y una alternativa es como una lección, una forma diferente de hacer algo. Vaya. ¿De qué escuela vienes? Desde 146. ¿Esa es una escuela secundaria, no? Tengo 16. ¿Necesita documentos de alta de su antigua escuela que digan que lo han dado de baja formalmente o no podemos permitirle participar en el programa? Me echaron porque estaba embarazada. Sí, sí, lo entiendo, pero todavía necesitas documentos formales de alta o no podemos dejarte entrar. Es la ley. La señora Lichtenstein no dijo todo eso. Oh, tú eres el que llamó la señora Lichtenstein. ¿Qué les dijo ella? Siento como si hablara conmigo misma. Me dice que está buscando unas cosas. Es posible que sean cosas sobre mí. Busca algunos papeles en su escritorio. Eres Clarissa P. Jones. Esa soy yo. Entonces, ¿realmente estaban buscándome? Eso es un poco agradable. Bueno, el director de I-146 ya envió sus documentos de baja y esas cosas. ¿Qué cosas? Tu expediente académico, la mujer dejó de mirarme. ¿Estás bien? Ya enviaron mi archivo. Casi le escupo, me hace enojar mucho. Bueno, teníamos que tener a cierta información antes de poder aceptarla en el programa. Nuestros estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos académicos, residenciales y de ingresos antes de que podamos permitirles ingresar al programa. Así que realmente enviar sus registros fue solo una forma de acelerar las cosas para ti. Me pregunto qué dice exactamente el archivo. Sé que dice que tengo un bebé. ¿Dice quién, papá? ¿Qué clase de bebé? Dice cómo las páginas son iguales para mí. ¿Cuánto peso? ¿Las peleas que he tenido? No sé qué dice el archivo. Sé que cada vez que quieren chingarme o decidir algo en mi vida, aquí vienen con el archivo de la puta madre. Bueno, está bien, tienen el archivo, saben cada puta cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Puedo empezar hoy? Las cejas de All Corn Roll se levantan. Bueno, por supuesto, dice ella. Quiero decir que tenemos un procedimiento de entrada, pero la mayor parte de eso ya se ha completado para usted. Lo único que realmente necesitamos es la verificación de ingresos. ¿Actualmente recibe el programa de ayuda para hijos dependientes? No. Con las cejas levantadas de nuevo, mira hacia abajo por encima de las gafas. Entonces, ¿mi madre consigue ese programa para mí y mi hija? Oh, ¿te han hecho una amniocentesis? Ella mirando mi vientre ahora. ¿Dijiste que tu madre estaba recibiendo un cheque para ti y tu hija? Ella sintió con la cabeza hacia mi estómago. No este bebé. Tengo otro lado. Este viene. Oh, ya veo. Entonces, ¿tu madre tiene la custodia de ti y de tu hija? En otras palabras, estás dentro de su presupuesto. UMMMM. Esta perra no es tonta. Está bien. Necesito una copia del presupuesto de tu madre. Una factura actual de teléfono o de servicios públicos. De acuerdo. De acuerdo. La miro fijamente. Tengo que ir a buscar todo eso ahora. No, no relájate. Te haremos algunas pruebas. Evaluaremos tu nivel de lectura y matemáticas. Veremos si te colocamos en el preexamen de desarrollo educativo general o en desarrollo educativo general. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las clases de desarrollo educativo general son para estudiantes cuyas habilidades básicas están a la par y que están listos para ingresar a una clase y comenzar a trabajar para la educación media superior. El preexamen es cuando el estudiante necesita algo de trabajo para llegar al nivel de la clase de desarrollo educativo general. ¿Qué nivel eso? Bueno, para ingresar a las clases de desarrollo educativo general, un estudiante debe poder leer a un nivel de segundo de secundaria. Debe obtener un puntaje de 8, 0 o más en la prueba de lectura TAVE. Estaba en tercero de secundaria en I-146. Entonces, con Rosme sonríe, no deberías tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? Le digo a la mujer gorda de piel oscura que está mirando por encima de mi hombro mi hoja de respuestas. Tiene calzas como las mías, excepto que las suyas son negras. Se puso una blusa azul, se ve bien, como la sea. Ella se ve bien, supongo. Me gusta la gente de piel clara, son agradables. A mí también me gusta la gente delgada. Mamá es negra y gorda, si yo peso 100 kilos, ella pesa 300. La señora gorda me está mirando. Miro hacia atrás, ella no respondió a mi pregunta. ¿Cuál es el problema? Hablo de nuevo. Bueno, creo que tal vez necesites volver a tomar el examen, tú eres la maestra. Una de ellos. ¿Lo que enseñas? Yo enseño la clase de deg. ¿Quién es el otro maestro? Señora lluvia. ¿Qué enseña? La señora lluvia enseña la clase de lectura previa al deg. Sé que es de donde pertenezco, ahí es de donde pertenezco, le digo. Veo a la gorda esa. No le creo a esta perra que sea maestra. ¿Quieres tomar la prueba de nuevo? No. Para mí esto no es nada nuevo. Siempre ha habido algo mal con los exámenes. Los exámenes dan una imagen de mi sin cerebro. Los exámenes dan una imagen mía y de mi padre. Toda mi familia, como pendejos sin educación, somos invisibles. Una vez nos vi en la tele. Fue un espectáculo de mierda espeluznante, con castillos, ya sabes, la mierda está encantada. ¿Y los pueblos? Bueno, algunos de ellos eran pueblos y algunos de ellos eran pueblos de vampiros. Pero la gente real no lo supo hasta que llegó la hora de la fiesta. Ya conoces a los crackers comiendo pavo asado y champán y esas cosas. Así que son cinco de ellos sentados en el sofá, y uno de ellos se levanta y toma una foto. Entiendo. Cuando se revela la imagen, es instantánea, solo una persona en el sofá. Los demás pueblos no existían. Los vampiros. Comen, beben, usan ropa, hablan, follan y esas cosas, pero cuando lo analizas bien, no existen. Soy grande, hablo, como, cocino, me río, veo televisión, hago lo que dice mi maestro. Pero puedo ver cuando la imagen regresa, no existo. Nadie me quiere. Nadie me necesita. Sé quién soy. Sé quién dicen que soy, un vampiro chupando la sangre del sistema. Soy la grasa negra y fea para limpiar, castigar, vestir con faldas escocesas, cambiar, encontrar trabajo. Quiero decir que soy alguien. Quiero decirlo en el metro, TV, película, fuerte. Veo las caras rosadas de los demás en trajes mirando por encima de mi cabeza. Me veo desaparecer en sus ojos, en sus exámenes, hablo alto pero sigo sin existir. Lo veo una y otra vez, las personas reales, las personas que aparecen cuando regresa la imagen, son gente bonita, muchachas con chichis como botones y piernas como largos palitos blancos. Todos los blancos parecen cuadros. No, porque la gente blanca en la escuela es gorda y cruel como las brujas malvadas de los cuentos de hadas, pero existen. ¿Es porque son blancos? Si la señora Lichtenstein que tiene estómago de elefante y olor a basura de su panocha existe, ¿por qué yo no? ¿Por qué no puedo verme a mí misma, sentir donde termino y comienzo? A veces miro a los ojos de color de la gente con traje, los hombres de negocios, y ellos miran muy por encima de mí, me voltean la mirada. Mi padre no me ve realmente. Si lo hiciera, sabría que yo era como una niña blanca, una persona real, por dentro. No se subiría encima de mí para siempre y me clavaría la polla y me haría entrar en llamas, sangraría, sangraría y luego me abofetearía. ¿No puede ver que soy una chica de flores y piernas delgadas de popote, una niña blanca que parece sacada de una imagen? He estado fuera de escena tanto tiempo que estoy acostumbrada. Pero eso no significa que no duela. A veces paso por el escaparate y alguien gordo de piel oscura, de aspecto viejo, alguien que se parece a mi madre me devuelve la mirada. Pero sé que no puede ser mi madre porque mi madre está en casa. No ha salido de casa desde que nació la pequeña Mongo. ¿A quién veo? Me paro en la bañera en algún momento, miro mi cuerpo, tiene estrías, curvas. Trato de esconderme, luego trato de mostrarme. Saco dinero de mi madre para arreglarme el pelo y la ropa. Sé que el dinero que consiguió es para mí, de mi bebé. Ella debe darme dinero. Ahora, cada vez que busco dinero, ella dice que yo tomé a su esposo, su hombre. ¿Su hombre? Por favor. Ese es mi pinche hombre. La escucho decirle a alguien por teléfono que soy una puta, que me lleve a su marido. Soy rápida. Que se necesita para que mi madre me vea. A veces desearía no estar viva. Pero no sé cómo morir. No hay enchufe para sacar y matarme. No importa lo mal que me sienta, mi corazón no deja de latir y mis ojos se abren por la mañana. Casi no he visto a mi hija desde que era un bebé. Nunca pude amamantarla. Mi madre dice, ¿para qué? Está fuera de moda. Ella dice que nunca me amamanto. ¿Para qué necesita teta esa niña tuya si es retrasada? Enfermita, mongolita, tontita, con síndrome de Down. Pero ahora no me importa lo que vean los demás. Veo algo, alguien. Tengo un bebé así que, ¿qué más? Me siento orgulloso, excepto que es un bebé de mi padre y eso hace que no vuelva a pertenecer en lo normal dentro de la sociedad. Otra vez, está diciendo algo. Es la maestra, ¿te gustaría volver a tomar el examen? Niego con la cabeza. ¿Para qué? Va a ser lo mismo. No he cambiado. Sigo siendo yo, preciosa. Ella dice yo en primera clase que se reúnen los lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Yo digo, yo voy a ir a la escuela todos los días, todo el día. Ella me pregunta si podría acostumbrarme a otra cosa. No digo nada, luego digo en voz alta, sí. Lo primero que veo cuando me despierto es una foto de mi poster de Farah Khan en la pared. Me encanta. Está en contra de los adictos al crack y los crackers. Los drogadictos son la causa de todo lo malo. Es por eso que mi padre me hace lo que me hace. Se ha olvidado de que es el verdadero hombre. Así que me coge, me coge, me golpea, tiene un hijo de mí. Cuando ve que estoy embarazada la primera vez desaparece. Creo que durante años, durante mucho tiempo, sé eso. Después de que mi bebé y yo salimos del hospital, mi madre nos llevó asistencia social. Digamos que soy madre, pero solo soy una niña y mi madre miente diciendo que cuida. Así que realmente todo lo que hizo fue agregar a mi bebé a su presupuesto. Ella ya estaba en la tarifa conmigo, así que solo agrego a mi hija. Podría estar en el tarifa para mí ahora, creo. Soy lo suficientemente vieja. Tengo 16 años. Pero no estoy seguro de saber cómo estar sola. Tengo que decir que a veces odio a mi madre, ella no me ama. Me pregunto cómo podría amar a la pequeña Mongo, que es mi hija. Mongo suena como una palabra en español, ¿no? Sí, por eso lo elegí, porque es la abreviatura de mongólica, por el síndrome de Down, que es lo que ella es. A veces siento que yo también estoy tonta. A veces me siento tan estúpida. Tan fea, que no vale la pena. Podría simplemente sentarme aquí con mi madre todos los días con las ventanas bajadas, viendo televisión, comer, ver televisión, comer. Carl viene a coger con las dos. Habitación por habitación, me golpea en las nalgas cuando termina, grita wee, wee. Llamándome grandota, cosita rica. Odio escucharlo hablar más de lo que odio coger. A veces coger se siente bien. Eso me confunde, todo se siente como nadar mí, flotando como por días a veces. Me siento en la parte de atrás del salón de clases, alguien dice algo, les grito, los golpeo, el resto del tiempo exploto dentro de mí misma. Estaba en camino a graduarme de 146 y luego la cara de burro de la directora me echó por sus beos. Yo, en mi mundo interior, soy tan bonita como una chica de publicidad en un comercial y alguien viene aquí en auto, alguien me mira como el hijo de ese tipo que se puso una falda escocesa cuando era presidente hace mucho tiempo, Tom Cruise, o alguien así, se detiene aquí en un automóvil y yo estoy bailando en la TV, GZUS, son las 8 de la mañana. Sé que me desperté a las 6 a.m., señor, ¿a dónde va el tiempo? Tengo que vestirme para la escuela. Tengo que estar en la escuela a las 9 a.m., hoy es el primer día. ¿Me han aprobado? He sido elegible de ingresos. Recibí una tarjeta de Medicaid y un comprobante de domicilio. Toda esa mierda. Estoy lista, lista para la escuela. La escuela me ayudará a salir de esta casa. Tengo que tirarme un poco de agua en la cola y levantarme. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Una cosa que tengo es ropa. Gracias a mi cargo de mi madre en la Nebriand, en Eman, venden mierda caliente. Vienen al edificio, van de puerta en puerta. Tengo tu talla. Él grita en el pasillo. Tengo tu talla. Tengo que vestirme. Llevo mis pantalones elásticos rosas. Creo que sí, con mi blusa negra de pecint. Voy a echarme un poco de agua en el cola, lo que significa que me lavo mucho entre las piernas y la axila. No huelo como mi madre. Yo no huelo a mierda de vaca como ella, no tengo dinero para comer ni McDonald's para el desayuno. Saco un trozo de jamón del refri, lo envuelvo en papel de aluminio, me lo como caminando por Lenax. No es tan bueno como el McMuffin con huevo y jamón, pero supera el no comer. Vuelvo a mi habitación. Encima de mi tocadora hay una libreta. All Cornrows dice que traiga unos útiles, un lápiz y un cuaderno. Tengo uno mismo, lápiz y cuaderno, puedo conseguir más, me voy de aquí. Siempre me gustó la escuela. No me gustó mucho la escuela cuando estaba en el kinder y en primaria, en primer grado no hablo, se ríen de eso. Segundo grado mi florcita se rompió. No quiero pensar eso ahora. Miro al otro lado de la calle en McDonald's, pero no tengo dinero, así que desenvuelvo el jamón y le doy una mordida. Voy a pedirle a mamá algo de dinero cuando reciba su cheque, además la escuela me dará un estipendio, ese dinero para ir a la escuela. En segundo grado se ríen de como hablo. Así que dejo de hablar, ¿para qué? En segundo lugar es cuando comienza el, soy una broma. Cuando voy a sentarme, los chicos hacen sonidos de pedos y se quejan como si fuera yo el que me está tirando pedos. Cuando me levanto, resoplan, resoplan y gruñen. Así que simplemente dejo de levantarme, ¿para qué? Ahí es cuando empiezo a orinarme encima. Solo me siento allí, es como si me paralizara o algo así. No me muevo, no puedo moverme, la maestra de segundo grado me odia. Oh, esa mujer me odia. Me miro en la ventana del puesto de pollo frito entre la 127 y la 126. Me veo bien con mis pantalones elásticos rosas. La mujer de la anebría ante en 125 dice que no hay motivo para que las chicas grandes no puedan llevar lo último, así que me lo pongo. Pero los chicos todavía se ríen de mí, ¿qué podría usar para que los chicos no se rían? El segundo grado es cuando empiezo a sentarme allí. Todo el día. Otros niños corretean por todos lados. Yo, Clarisa Preciosa. Jones, vengo a las 8 y 55 de la mañana, me siento, no me muevo hasta que suene el timbre para irme a casa. ¿Me mojo? No sé por qué no me levanto, pero no lo hago. Solo me siento ahí y orino. El maestro grita al principio, luego grita, luego llama al director. El director llama a mamá y a quien más no recuerdo. Finalmente, el director dice, déjala hacer. Alégrate de todos los problemas que te da. Concéntrate en los que puede aprender, le dice el director al maestro. ¿Qué significa eso? ¿Es ella una de las que no puede aprender? Me duele la cabeza. Tengo que comer algo, son las 8 y 45 de la mañana, debo estar en la escuela a las 9 am, mi jamón se acabó. No tengo dinero. Voy a un restaurante de pollo. Entro genial, le digo a la señora, dame una cubeta de pollo, dese que se queda el día de ayer, pero la gente lo compra como quiera. La señora me preguntó, ¿papas fritas? Digo, ¿ensalada? Ensalada del refri de atrás. Lo sé, la señora da la vuelta para ir atrás, agarro el pollo y ruedo, giro, salgo corriendo y corto 1, 2, 6 con el pollo relleno en mi boca. Gorda ladrona, veo a un adicto al crack parado frente a un edificio abandonado. Ni siquiera giro la cabeza, los adictos al crack son repugnantes. Mira el reloj, 8, 57 am. Pero mierda, ya casi llego. Doblando la esquina de la 126 hacia Adam Clayton Powell J.R. Bulabar, lanzo los huesos de pollo a la basura de la esquina, me limpio la grasa de la boca con el rollo, luego meto el resto del rollo en mi boca, corro a través de la 125, y, ¿estoy allí? Estoy en el ascensor subiendo cuando me doy cuenta de que dejé mi libreta y mi lápiz en el lugar del pollo. ¡Chingada madre! Y son las 9 y 5, ¿no son las 9 de la mañana? Bueno, la maestra negra también da clases ahí. No me importa si ella es maestra, no hay negros que sean puntuales. El ascensor hace, ¿vin? Salgo. La última puerta de mi clase es a la izquierda. Mi maestra, señorita lluvia. Estoy caminando por el salón del vestíbulo muy, muy lento. Llena de pollo, pan, por lo general, eso hace que no quiera llorar, recuerdo, pero ahora tengo ganas de llorar. Mi cabeza es como una alberca y en 1, 3, 5. Verano lleno de cuerpos chapoteando, la mayoría en aguas son poco profundas, 1, 2 en el extremo profundo. Así es como todo el tiempo los años nadan en mi cabeza. El niño de primer grado dice, levanta tus labios, Clarisa, antes de que te tropieces con ellos. Deberías llamarte limpia botas y nola. Segundo grado es cuando comienzan los sonidos de pedos y gruñidos de cerdo. Miro la pizarra fingiendo. No sé lo que estoy fingiendo, que los trenes pasan por mi cabeza en algún momento y que sí, estoy leyendo junto con la clase en la página 55 del lector. Al principio me doy cuenta de que nadie escucha las voces del televisor saliendo de la pizarra excepto yo, así que trato de no responderlas. En el extremo más profundo de la piscina, donde podrías ahogarte si no fuera por el buen aspecto de un salvavidas como Bobby Brown, estoy sentada en mi silla en mi escritorio y el mundo se convierte en un zumbido, todo es ruido, la voz del maestro está estática. Mi pipí sale mis muslos, caliente y apestosa sale mis piernas, es 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 salpica y salpica. Quiero morir, me odio a mí misma, me odio a mí misma. Ricitas, risitas, pero no me muevo, apenas respiro, solo me siento. Ellos se ríen, miro al frente, me hablan yo no digo nada. Siete años, él está sobre mí casi todas las noches. Primero está solo en mi boca, entonces es más más. Él está teniendo relaciones conmigo. Dice que puedo tomarlo. Mira, ni siquiera sangras, las niñas vírgenes sangran. No eres virgen, solo tengo siete. No me doy cuenta de que he pasado de caminar muy, muy lento a quedarme completamente quieta. Estoy en el vestíbulo del primer día de clases alternativa de educación superior barra diagonal cada uno enseña a uno, ahí parada. Me doy cuenta de esto porque la señorita lluvia asomó la cabeza por la última puerta a la izquierda y dijo, ¿estás bien? Sé quién es porque la señorita Conrol con los anteojos me la señaló después de que terminé de examinarme y me mostró a mi maestra y el salón de clases. Hago que mis pies se muevan. No digo nada, no sé qué decir. Muevo mis pies un poco más. La señorita lluvia me pregunta si estoy en su clase. Yo digo sí. Ella dice que esto es todo y vuelve a entrar por la puerta. Lo primero que veo cuando paso por la puerta son las ventanas. Donde estamos es alto, no hay otros edificios en el camino. Azul cielo azul. Miro alrededor de la habitación ahora. Paredes pintadas de verde feo. La señorita lluvia en su escritorio, de espaldas a mí, de cara a la clase y las ventanas. Clase, solo unas cinco, seis personas más. La señorita se da la vuelta y dice, tome asiento. Me quedo de pie en la puerta. Trago saliva. Empiezo a, creo que voy a llorar. Veo el cabello largo con las astas de la señorita. Se ve un poco agradable, pero también un poco desagradable. Me tiemblan las rodillas. Tengo miedo de orinarme encima, aunque no he hecho una mierda a cien años. No sé cómo lo haré, pero lo haré. Miro las seis sillas alineadas ordenadamente en la parte de atrás de la sala. Tengo que llegar toda la clase en silencio. Todo el mundo mirándome. Dios, no me dejes llorar. Tomo aire por la nariz, una gran bocanada de aire, luego empiezo a caminar lentamente hacia atrás. Pero algo como pájaros o luz vuela a través de mi corazón. Y mis pies se detienen. En la primera fila. Y por primera vez en mi vida me siento en la primera fila, lo cual es bueno porque nunca pude ver el pizarrón desde atrás. No tengo libreta, ni dinero. Mi cabeza es una gran piscina del tamaño de una piscina olímpica. Todos los años, todos los años flotan pegados y avergonzados a los escritorios mientras los charcos de orina crecen cerca de sus pies. Hombre, nadie lo sabe, pero no es broma para mí estar aquí en esta escuela. Miro por encima de la cabeza del profesor hacia la pared. Es una imagen de una pequeña ama morena con cara de ciruela pasa y vestido de los viejos tiempos. Me pregunto quién es ella. El maestro se sienta en el escritorio marcando la hoja de rollo, se puso un vestido morado y zapatos para correr. Ella es morena, tiene una cara bonita, ojos grandes y cabello como ya dije. ¿A mi madre no le gusta que los negros lleven el pelo así? Mi madre dice que Farah Khan está bien, pero ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos. No sé cómo me siento acerca de las personas con el pelo así. El profesor está hablando. Necesitarás un cuaderno como este. Ella sostiene uno, negro, una libreta blanca de 79 centavos como la que dejé en el lugar del pollo. Mientras la chica que habla entra. Son las nueve y treinta y siete, dice la maestra. Yohun, llegas tarde. Tuve que parar y conseguir algo de comer. La próxima vez quédate donde te detuviste. A partir de mañana esta puerta estará cerrada a las nueve en punto. Será mejor que esté el lado que está adentro, se queja Yohun. Estamos de acuerdo en eso, dice la maestra, mira Yohun a los ojos. Ella no le tiene miedo a Yohun. Bien ido señorita lluvia. Tenemos gente nueva, encontré algo, grita Yohun. Disculpe, dice la maestra, pero puede ver que no está pidiendo nada, está enojada. No, lo siento, señorita Reyn, veo ahora mismo que Juan es una payasada, pero solo quiero decir, ¿alguien necesita un cuaderno extra que encontré en el lugar del pollo? Es mío. Yo digo, contrólate, dice Yohun. Tengo uno. Me sorprendo de mí misma diciendo eso. Dejé ese libro en el puesto del pollo frito, entre Lenax por la 1-2-7 y la 1-2-6 esta mañana. Bueno, seré la tonta que dejó su libreta en el puesto de pollo. Yohun gritó, ¿ahí es donde lo encontré? Alcanzo mi mano, ella me sonríe. Me da mi libro, mira mi estómago, dice, ¿cuándo das a luz? Yo digo, no estoy segura. Ella frunce el ceño, no dice nada y se sienta un par de asientos lejos de mí en la fila justo detrás de mí. La señorita lluvia se ve relajada, pero dice, tenemos más personas nuevas que viejas. Hoy, así que volvamos al día 1 y empecemos a conocernos y descubramos lo que vamos a hacer aquí juntos. Estamos aquí para aprender, menos yo. Dios, espero que esto no sea otro, otro. No sé, otro como antes, sí, otro como los años anteriores. Intentemos un círculo, dice la maestra. Pinche madre, acabo de sentarme en la primera fila y ahora nos ponemos en un círculo. No necesitamos todas esas sillas, dice la maestra saludando a Yohun, que arrastra sillas desde la segunda fila. Saque cinco o seis, sin importar cuántos seamos, y póngalos en un pequeño círculo y luego los pondremos en filas después de que terminemos de presentarnos. Se sienta en una de las sillas y nos todos hacen lo mismo. Quiero decir que ella es la maestra y todos. Ok, dice ella, vamos a conocernos un poco, a ver, qué tal tu nombre, dónde naciste, tu color favorito, y algo que haces bien y por qué estás aquí. Eh, dijo la chica alta de piel morena. La señorita lluvia está entre el pizarrón y dice, número uno, tu nombre, luego lo escribe, número dos, dónde naciste, y así sucesivamente hasta que todo esté en el tablero, nombre donde naciste, color favorito, algo que haces bueno, porque estás aquí hoy. Ella se vuelve a sentar y dice, está bien, comenzaré. Mi nombre es lluvia azul, ese es tu verdadero nombre, dijo una chica morena que parece machorra. Lo es, tu primer nombre es azul, la misma chica dice. Dijo la señora lluvia como si estuviera cansada de la chica machorra. Explica eso. Bueno, dice la señora lluvia muy apropiadamente. No siento que tenga que explicar mi nombre. Ahora, como decía, mi nombre es lluvia azul. Nací en California. Mi color favorito es el morado. ¿Qué hago bien? Canto muy bien. Y estoy aquí porque mi novia solía dar clases aquí y ella estaba afuera un día y me pidió que la sustituyera. Luego, cuando renunció, me preguntaron si quería el trabajo. Dije que sí y he estado aquí desde entonces. Miro alrededor del círculo. Son seis personas, sin contarme. Una chica alta de piel morena, una chica escandalosa que encuentra mi libreta en un restaurante de pollos, una chica latina de piel clara, luego esta chica latina de piel morena y una chica de mi color que parece machorra, se ve como una especie de marimacho. La chica alta morena hablando ahora, me llamó Randa Patrice Johnson. La anda es grande, más alta que yo, su piel es más clara que la mía pero sigue siendo morena, pero no le sienta bien. Es fea, tiene labios grandes, nariz de cerdo, es gorda, gorda y tiene el pelo color óxido pero corto. Nací en Kingston, Jamaica. ¿Es eso algo? Ella no habla nada raro como lo hacen las personas con cabeza de coco. Mi color favorito es el azul, cocino bien. ¿Qué? Alguien diga, nómbralo. Randa a disparar de nuevo. ¿Frijoles y arroz? Sí, sí, ¿cómo por qué mencionar algo tan básico? Guisado de cabra. Sí, lo que sea, dice Randa. Mi madre tenía un restaurante en la séptima avenida antes de enfermarse, me enseñó todo. Estoy aquí, dice Seria, para mejorar mis lecturas y poder obtener mi certificado de secundaria. La muchacha latina delgada de piel clara, dice, mi nombre es Rita Romero. Nací aquí mismo en Harlem. Estoy aquí porque era adicta y dejé la escuela y nunca pude leer y escribir juntos. Mi color favorito es el negro. Ella sonríe desordenadamente. Supongo que es obvio eso. Podríamos mirar su ropa y sus zapatos, todo negro. Qué haces bien, dice Ronda. Dice ella, luego con voz temblorosa, muy lenta, soy una buena madre, una muy buena madre. Luego está la chica morena. Tenemos más o menos el mismo color, pero creo que todos tenemos lo mismo. Somos todas chicas. Mi nombre es Yemeín. Uo. Algún tipo de monstruo parece. Mi color favorito, dinos dónde naciste primero, Ronda otra vez. Germaine le dio a Ronda una meada en ese huyo apariencia. Ronda miró a Germaine de mala manera. Germaine dice que nació en el Bronx, todavía vive allí. Rojo es su color favorito. Ella es una buena bailarina. Viene aquí porque quiere alejarse de la influencia negativa del Bronx. Rita le dice, vienes a Harlem para alejarte de las malas influencias. Germaine, que no tengo que aclarar que es un nombre de niño, dice. Depende, a quién conoces y conozco a mucha gente en el Bronx, bebé. ¿Cómo se enteró del programa? Dice la señorita Lluvia. Un amigo. La señorita Lluvia no dijo más. La chica que encontró mi cuaderno sigue a continuación. Joan es mi nombre. El rap es lo que hago bien. Mi color favorito es el bass. Mi ambición es tener mi propia capa discográfica. ¿Dónde naciste y por qué estás en esta escuela? Ronda habla. Bien, veo que a Ronda le gusta dirigir las cosas. Nací en el Kings County Hospital. Mi madre nos mudó a Harlem cuando yo tenía nueve años. Estoy aquí para obtener mi certificado de estudios. Entonces, bueno, ya estoy en la industria de la música. Solo necesito cuidarlo de la educación para poder seguir adelante. Habla la siguiente chica. Mi nombre es Consuelo Montenegro. Oh, ella es una linda chica latina, morena clara, con cabello largo y bonito. Blusa roja. ¿Por qué estoy aquí, color favorito? ¿Qué es esa mierda? Ella mira a la señora reina a la cara, enfadada. La señorita lluvia está tranquila, tranquila. Lluvia, bonito nombre para ella. A Consuelo parece como si no le importara maldecir. La señorita lluvia dice, es solo una forma de romper el hielo, una forma de conocerse mejor, al hacer preguntas no amenazantes que les permiten compartir con un grupo sin tener que revelar más de usted mismo de lo que podría ser cómodo. Ella hace una pausa. No tienes que hacerlo si no quieres. No quiero, dice la chica hermosa. Todo el mundo está mirándome, mirándome ahora. En círculo veo a todos, todos me ven. Deseo volver a la parte de atrás de la clase por un segundo, luego pienso nunca más en eso, me suicido primero antes de dejar que eso suceda. Me llamo Preciosa Jones. Nací en Harlem. Mi bebé va a nacer en Harlem. Me gusta el color, amarillo, fresco. Tuve un problema en mi antigua escuela, así que vengo aquí. Algo que haces bien, dice Raanda. Nah, digo. Todos hagan algo bueno, dice la señorita lluvia en voz baja. Niego con la cabeza, no puedo pensar en nada. Estoy mirando mis zapatos. Una cosa, dice la señorita lluvia, puedo cocinar, le digo. Mantengo mis ojos en los zapatos. Nunca había hablado en clase antes, excepto para maldecir al maestro o a los niños si me molestan. La señorita lluvia está hablando a la clase. Periódicamente nos reuniremos en un círculo para hablar y trabajar, pero volvamos a poner nuestras sillas en filas por ahora y sigamos con nuestra clase. Bueno, primero que nada, esta es una clase básica de lectura y escritura para un adulto que no haya obtenido el desarrollo educativo general, o sea, DEC. Esta es la clase de alfabetización, una clase para lectores y escritores principiantes. Esto no es una clase de DEC, esto no es D. Habla Germaine. No, no lo es. Esta clase está diseñada para enseñar a los estudiantes a leer y escribir, dice la señorita lluvia. La señorita lluvia parece cansada, bueno, entonces esta clase no es para ti. Y te agradecería que cuidaras tu lenguaje, esta es una escuela. No estamos en un barrio, bueno, entonces vete, Joan, porque no solo das la clase. La señorita lluvia parece, ya sabes, vamos, perra. La chica latina, Rita, dice, bueno, esto de aquí es para mí. No sé leer ni escribir. Tra, anda, entra, puedo un poco, pero necesito ayuda. Germaine parece insegura. Entonces habla la señorita lluvia y dice, si cree que quiere estar en la clase D, todo lo que tiene que hacer es volver a esta sala a la una de la tarde para el examen de ubicación. Germaine, no te muevas. Consuelo mira a Germaine, pero no dice nada. Juan dice que volverá a la una, que se vaya a chingar a su madre. Ella es analfabeta. La señorita lluvia está mirándome, soy la única que no ha hablado. Quiero decir algo, pero no sé cómo. No estoy acostumbrada a hablar, como puedo decirlo. Miro a la señorita lluvia. Ella diré, bueno, preciosa, ¿y tú? ¿Sientes que estás en el lugar correcto? Quiero decirle lo que siempre quise decirle a alguien, que las páginas, excepto las que tienen dibujos, me parecen todas iguales. La última fila en la que no estoy hoy, como me siento en una silla de siete años todo el día sin moverme. Pero no tengo siete años. Pero estoy llorando. Miro a la señorita lluvia a la cara, las lágrimas caen por mis ojos, pero no estoy triste ni avergonzada. Dije, ¿estoy en el lugar correcto? Me pasa un pañuelo y dice, sí, preciosa, sí. La señora lluvia dice que la clase necesita un descanso. Vuelvo en quince minutos, dice en voz muy alta como una máquina de hablar. Me levanto con los demás, salgo al vestíbulo. Está vacío, nos acepta. Las otras clases no llegan hasta las doce, dice la señorita lluvia. Randa dice que va a la tienda, ¿alguien quiere algo? Quiero algo, pero no tengo dinero. Rita, dale cincuenta centavos, di que consiga papitas, sin sal ni vinagre, que sean simples. Randa mirándome, la miro a los ojos. Ella sonríe. Siento que voy a llorar de nuevo. Todo el mundo va a pensar que soy una pendeja, llorando, llorando. No estoy acostumbrada a esto, pero esto es lo que siempre quiero, un poco de amabilidad amistosa. Yo digo que te lo devuelvo. Ella dice que sé que lo harás, lo que quieras. Digo papitas adobadas. Se fue. Randa se mueve rápido para ser robusta. Consuelo, la hermosa latina, suspiro. No hay chicos en nuestra clase. Esto como si supieras que perdió su cheque de asistencia social después de que solo fuera efectivo o algo así. Germaine dice, bien. Me alejo un poco de ella. No quiero que nadie se haga una idea equivocada de mí. De vuelta en clase, Miss Rey nos dice lo que vamos a hacer todos los días. Entonces ella sabe que es que... Tuve miedo por un minuto de que fuera como antes. Como antes de obtener A en inglés y nunca decir nada, hacer nada. Me siento en el asiento. Me siento en el asiento todos los días durante 55 minutos, con la silla tan atrás que toca la pared. Después del primer día no veo ni oigo. Reproduzco la televisión en mi mente. Cambio de la televisión a los videos musicales en los que bailo con poca ropa. Mierda, soy pequeña. Todos los días, dice la señorita lluvia, vamos a leer y escribir en nuestros cuadernos. ¿Cómo vamos a escribir si no sabemos leer? Mierda, ¿cómo vamos a escribir si no podemos escribir? No recuerdo nunca haber escrito antes. La cabeza me da vueltas. Tengo miedo de que tal vez nosotros, tal vez esta sea una clase para mí. La señorita lluvia está hablando. Ella dice, un dicho chino, sabía que estaba loca, no somos chinos. Ella realmente está seria ahora, dice, el viaje más largo comienza con un solo paso. ¿Qué chingado significa eso? Esta escuela no es Star Trek. Rita está mirando a la señorita lluvia como si hubiera visto a Dios. Ra anda sentada con la espalda recta en su asiento. Germaine mirando de reojo a Consuelo. Consuelo mirándose las uñas. La señorita lluvia enseña un cuaderno y dice, vas a necesitar un cuaderno como este, como el que ya tengo, y otro cuaderno, de hojas sueltas o espirales, para guardar tus notas y el trabajo de clase. Germaine dice, complicado, complicado, dichos chinos, dos libretas, escribir y no saber cómo. Germaine dice, por donde vamos a empezar. La señorita lluvia dice, al principio, toma un trozo de tiza de su bolso y camina hacia la pizarra. Ella escribe A en la pizarra, le entrega la tiza a Germaine. Germaine escribe, Germaine dáselo a Consuelo. Ella escribe C. Consuelo dáselo a Ra anda, ella escribe Ra anda, dáselo a Rita. Rita da un paso y empieza a llorar. La señorita lluvia dice que estamos todos juntos en esto. Todos decimos E muy fuerte, Rita sube y escribe E, me pasa la tiza y escribo F y así sigue. Luego nos volvemos a sentar todos a la vez, eso nos hace reír, y Miss Rain dice que este es el comienzo. Hay 26 letras en el alfabeto, todas tienen un sonido. Estas letras forman todas las palabras de nuestro idioma. Abra su cuaderno, escriba la fecha, 19 de octubre de 1987, luego escriba el alfabeto en su cuaderno. Después de escribir el alfabeto en nuestro cuaderno, lo recitamos juntos en voz alta. La señorita lluvia dice vete a casa y práctica, debes decirlo y decirlo. El miércoles le pedirá a cada uno que se levante y entregue. Germaine dice, ya lo sé, la señorita lluvia dice, entonces no debería ser un problema para ti. Pero recuerdo que Germaine escribió Q después de cero en lugar de P. Lo recuerdo. Voy a practicar seguro que puedo, la señorita lluvia dice que el miércoles nos hablará sobre... Dinos otra vez que tenemos que traer otro cuaderno para que sea nuestro diario. ¿En qué se diferencia un diario de un cuaderno? Quiero preguntar, pero nunca antes hice una pregunta en la escuela. Siento música en mi cabeza. Sé que estoy tropezando. Siento al bebé en mi estómago. No me siento bien. Trato de no pensar en mi estómago tan grande, la fuerte presión. Sobre las partes de mi vejiga, como una pinche sandía debajo de mi piel. ¿Ver a un médico? Mi madre quiere que vaya a la asistencia social. Pero yo estoy en el bienestar de ella. Es como si supieras. Sé que ella no va a recibir dinero por mí. Estoy en la escuela. Ella siempre conseguirá dinero para mi hija porque es retrasada. Tal vez algo vaya mal con este bebé también. No me importa. Tal vez si el nuevo bebé tiene también síndrome de Down pueda obtener mi propio cheque. Pero no sé si quiero comprobar. Me pregunto cómo será leer libros. La señorita lluvia dice que casi terminamos el día. Dice que quiere pasar un rato con cada estudiante en una pequeña oficina antes de irnos. Digamos que nos llamará uno por uno en orden alfabético. Siento pánico, pánico. No sé el orden alfabético. ¿Qué es eso? La señorita lluvia dice que está en la oficina pequeña. Se levanta. Luego dice insegura como, nunca vi a la maestra insegura. Menos que te estés preparando para llegar a la era. Ella dice, pueden llamarme azul si quieren. La veo como si estuviera loca. ¿Por qué queremos eso? Puedo decir algunas cosas malas, me enojo o alguien me molesta o algo así, pero trato de mostrar respeto por las personas. Así que me digo a mí misma, no señorita, no quiero llamarte azul. Dice ella, lluvia. Ahora, algunas personas simplemente me llaman lluvia. Su voz tiene un sonido country. Germaine dice, me gusta eso, lluvia. Nadie más diga nada. Branda se levantó después de que se fuera. Ronda algo. Está bien, mira los alfabetos, dice en voz alta. Tengo que hablar en voz alta, pero no lo hago. Está bien, dice ella, que nombre va primero. Consuelo dice, supongo que soy yo. Quiero saber por qué, pero no pregunto. Veo a la anda algo más que una dama. Ella dice, lo entiendes, preciosa. Yo digo, no. Ella dice, mira los alfabetos, cualquier nombre que comience con aquí. Niego con la cabeza. Zeta. Niego con la cabeza. C, muevo mi cabeza. Bueno, ella me dice. Ella dice, Consuelo comienza con C, ella primero. Ella escribe, Consuelo, quien sigue, ella me habla. No sé. Señala de E, F, G, miro a Germaine. Germaine dice, mi nombre comienza con J, la anda, H, I, J. Señalo a Germaine. Ahora es, Consuelo Germaine. La señorita lluvia pega la cabeza en la puerta. Ra anda dice, danos cinco. La señorita lluvia no sonríe y vuelve a salir. Ra anda, vamos, uka, l, m, n, o, p, arriba para preciosa. Grito. Yo soy la siguiente. Lo tienes, lo tienes, dice Ra anda. Consuelo Germaine precias, Q, R, Rita. Eso es lo que Rita grita. Yo también soy R. Ra anda nos pregunta, ¿quién va primero, yo o ella? Germaine dice, tú sí, a Ra anda. No sé por qué. Recuerdo a Juan. Sé que a J le gusta Germaine. Si no se hubiera ido, ¿a dónde iría, delante de Germaine? ¿Detrás? Di, siguiente, Germaine, ve. Luego ella me llama. Vamos a una pequeña habitación fuera del costado. Esto va a ser indoloro, dice la señorita lluvia. Solo quiero que leas una página de este pequeño libro. Todo el aire se va. Mi cuerpo. Me agarro el estómago. La señorita lluvia parece asustada. Preciosa. Se me agua la cabeza. Veo cosas malas. Veo a mi papá. Veo televisores. Escucho música rap. Quiero algo para comer. Quiero quitarme este sentimiento de mierda. Pienso en mi papi. Quiero morir, quiero morir. Preciosa. ¿Estás bien? Respira. Relájate y respira. ¿Debería llamar a una ambulancia? Al 911. Tu madre, no. ¿Qué pasa, preciosa? Luché por respirar. Yo, las páginas se me parecen. Respire en lo más profundo. Ahí lo dije. La señorita lluvia suspiró triste como. Creo que te entiendo, preciosa. Pero por ahora, quiero que lo intentes. Esfuérzate, preciosa. Hazlo. Extiendo mi mano para agarrar el libro. Solo haz lo mejor que puedas. Si no sabes una palabra, sáltate. Se detuvo. Solo mira la página y di las palabras que sabes. Miro la página. Son algunas personas en la playa. Algunos son blancos, otros son anaranjados y grises. Supongo que deben ser de color. ¿De qué crees que se trata la historia de preciosa? Gente en la playa. Así es. La señorita lluvia señala una carta. Me pregunta qué es. Digo, a ella señala algunas letras más. Yo no digo nada. ¿Conoces esa palabra? No, no lo hago. ¿Conoces las letras? Yú, m, m, m. Señala la de, luego la, luego la, y. Ella dice, ¿conoces esa palabra? No, no lo hago, pero digo silencio. Ella dice, día, esa palabra es día. Ella señala de nuevo la, luego día, luego señala la, la T y dice, ¿cuál es esa palabra? Yo digo, eh, ella dice, bien, casi, esa palabra es en, luego señale la siguiente palabra. Digo, él, luego ella señala la última palabra. Digo, playa, pero no estoy seguro, si se van, playa, no hay sen esa palabra. Ella dice, costa, esa palabra es, costa, que es casi como, playa, muy bien, muy bien, dice. Luego dice, con una voz suave como el ronroneo de un gato, siempre dese tener un gato, puedes leer todo. Digo, un día en la playa. Dice muy bien y cierra el libro. Quiero llorar, quiero reír, quiero abrazar, besar a la señorita lluvia. Ella me hace sentir bien. Nunca leí nada antes. El miércoles no pude llegar lo suficientemente rápido, pienso mientras camino por 125. Me encanta Harlem, especialmente la calle 125. Hay muchas cosas aquí. Se podía ver que tenemos cultura. Tengo que pedirle a mi madre algo de dinero para un diario y devolverle lo de las papitas arahanda. Esta va a ser una buena escuela para mí, lo sé. Mi madre está en medio de la sala cuando entro. Te uve, te uve, ella me grita en el momento en que abro la puerta. Trae tu pinche jeta quimarrana, ¿qué cree que estaba haciendo? Estoy cansada, no quiero problemas. ¿A dónde te fuiste esta mañana? Parece una ballena en el sofá. Mi madre no ha salido de la casa en, veamos, 1983, 84, 85, 86 y ahora 87. Desde que nació la pequeña Mongo. La trabajadora social viene aquí. Yo estoy en la escuela. Mi abuela, Tuosie, trae a la pequeña Mongo los días que viene la trabajadora social. El juego es que la pequeña Mongo vive con nosotras. Mi mamá cuida de la pequeña Mongo y de mí. Mi mamá recibe cheques y cupones de alimentos para mí y la pequeña Mongo. Pero es mi bebé. El dinero de la pequeña Mongo es para mí, no para mi madre. Me escuchas hablar contigo. ¿Dije a dónde te escabulliste esta mañana? ¿Colegio? Grito de vuelta. Yo estaba en la escuela. ¿Estuviste en la escuela? Mamá me arremeda como hablo. Odio eso. Ella sabe lo que quiero decir. ¿Tu puta mentirosa? No. Tú lo eres. La asistencia social llamó aquí, diciendo que te sacarán de mi presupuesto porque no asistes regularmente a la escuela. Ja, 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 ja. ¿Dónde ha estado? Le dije que me echaron. He estado en casa tres semanas, 24-7. Ella estaba aquí cuando la pinche jeta de la señora Likestain vino aquí. Me refiero, mamá, ¿cuál es el problema? ¿Quién es la estúpida entonces, yo o mamá? ¿Qué estás mirando? Para llegar a mi habitación tuve que pasar junto a mamá. Solo quiero ir a mi habitación. No he desayunado, dice mamá. Oh, eso es todo. Ella quiere que yo cocine. Se pone loca porque no estaba cocinando antes de irme. Mierda, estoy cansada de cocinar para ella. A mamá le cuesta mantenerse de pie mucho tiempo. La miro. Ella no es del tamaño de un circo todavía, pero está llegando. Debe ser cuando voy a la escuela normal. Mamá me hace preparar el desayuno y se lo lleva a su habitación antes de que me vaya. Pero como no voy a la escuela, lo arreglo un poco más tarde. Ella sabía que hoy iba a ir a la alternativa. Te dije que iba a ir a la escuela hoy. Olvídate de la escuela. Será mejor que vayas a la asistencia social. Voy a recibir un estipendio para la escuela. Qué tonto, qué pendejada, un estipendio. ¿Qué es eso? Dije que llevaras tu pinche culo asistencia social ahora. Ahora, ella sabe que tengo que estar ahí a las 7 am si voy a poder hablar con alguien. Bienestar es muy concurrido hoy en día. Voy por la mañana a primera hora. Me pasa lo mismo cuando trato de golpear a la señora Likestain y cuando agarro el cuchillo en el lavaplatos, solo que más profundo. Creo que mi mente huele a televisor entre las piernas de mi madre. Soy una pendeja. No tengo educación, aunque no pierdo días de escuela. Hablo gracioso porque no sé hablar muy bien. El aire flota como el agua con imágenes a mi alrededor en algún momento. A veces no puedo respirar. Soy una buena chica. No cojo con otros chicos, pero estoy embarazada. Mi padre me coge. Y ella lo sabe. Me patea en la cabeza cuando estoy embarazada. Ella toma mi dinero. El dinero para mi hija debería ser mío. Un día en la playa. Un día, un día. ABC, orden alfabético. CD, ABCD. Agarro mi cuaderno. Miro un carro. Voy a asistencia social. Mañana, martes. El miércoles voy a la escuela. Lunes, miércoles y viernes voy a la escuela. Miro, mamá. Este bebé se siente como una sandía entre mis huesos cada vez más grandes y mis tobillos se sienten apretados porque se hincharon. Yo suspiro. Esto va a terminar, incluso si termina cuando dejo de respirar. Eso es lo que quiero a veces. A veces me duele tanto que no quiero despertarme. Quiero que la respiración se detenga mientras duermo. Que no me despierte. Otras veces empiezo a hacer un ja, ja, uau, h, uache, h, uache y agarro mi pecho porque no puedo respirar. Entonces no estoy respirando mal. Trato de olvidar que tengo un bebé en mí. Podía dar a luz al primero. No es divertido, sufrir. Ahora de nuevo. Creo que mi papi apesta la mierda blanca gotea de su polla. Lamerlo, lamerlo. Odio eso. Pero luego siento la sensación de chacha caliente de salsa picante cuando me está cogiendo. Me confundo tanto. Lo odio. Pero mi panocha se revienta. Él dice que, mamita rica, tu panochita está reventando. Me odio a mí misma cuando me siento bien. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí como una pendeja de mierda? Empiezo a decirle que no, que no me llame así, pero todo, todo, está fuera de mí. Solo quiero acostarme, escuchar la radio. Mira la foto de Farah Khan, un hombre de verdad, que no se coge a su hija, que no se coge a los niños. Siento que todo es demasiado grande para mi mente. No me cabe cuando pienso en papá. Estoy cansada. ¿Por qué digo eso? A ella no le importa. Prepáranos algo de almuerzo. Ya pasó el almuerzo. ¿Terminaste de comer? Tenía algunas papitas. Eso es todo, ¿qué hay ahí? Si no está ahí, saca sellos de mi bolso y ve a la tienda y tráenos algo de comer. Apsef giklunop apsef giklunop pqrs. Hay 26 letras en nuestro alfabeto. Cada letra tiene un sonido. Un día en la orilla de la playa, apsef giklunop kustuxis. Esa noche sueño que no estoy en mí, sino despierto escuchándome ahogándome, haciendo un jajajajaja. Estoy caminando tratando de encontrar dónde estoy, de dónde viene el sonido. Sé que moriré ahogada si no me encuentro. Camino a la habitación de mi madre, pero se ve diferente, ella se ve diferente. Parezco un bebé casi. Me habla dulcemente como a veces habla papá. Me ahogo entre sus piernas, h-u-h-h-u-h. Ella está oliendo el olor de una mujer grande. Ella dice, chúpalo, la meme preciosa. Su mano es como una montaña empujando mi cabeza hacia abajo. Cierro los ojos con fuerza, pero la asfixia no cesa, empeora. Entonces abro los ojos y miro. Miro a la pequeña preciosa y a la gran mamá y me siento golpeada. Tengo ganas de matar a mamá. Pero no lo hago, sino que llamo a la pequeña preciosa y le digo, ven con mamá, pero me refiero a mí. Ven a mi pequeña preciosa. Preciosita me mira, sonríe y empieza a cantar, absef. Miércoles por la mañana Juan vuelve. Supongo que no le gusta a Degg. Digamos que necesita un poco de repaso antes de ir a Degg. Y escribiendo, esto no es un repaso para Degg. Juan mira con odio a la señorita lluvia. Me agrada la señorita lluvia. Veo lo que está haciendo, creo. Juan está tratando de actuar como si fuera una de nosotros. La señorita lluvia está tratando de convencerla de que se considere a sí misma tal como está. Ella no es una chica Degg. Al menos todavía no la lista de la señorita lluvia es. Germaine X, Randa Johnson, Preciosa Jones, Consuelo Montenegro, Juan Rogers, Rita Romero. Todos aquí. La señorita lluvia habla, ¿quién quiere empezar? Juan y Germaine la miran como si estuviera hablando. Voy a ponerme de pie, veo que Rita Romero me ganó antes de ponerme de pie. Es delgada, no es bonita, pero tiene esa piel clara que representa algo. La señorita lluvia está mírame, diciéndome, tú puedes, Preciosa, pueden recitar juntos. Rita me sonríe a medias, es real, pero solo la mitad porque ella no quiere mostrar el diente podrido. La miro a los ojos, ella siente, vamos juntos, apsedef gikin no kustuxis. Entonces todos se van excepto Juan. Entonces la señorita lluvia nos pidió que sacáramos nuestros diarios. Mamá no me da dinero, pero tomé el cambio de los cupones de alimentos. Cuando estaba de compras para conseguir uno, también obtuve los 50 centavos de heranda de botellas y latas. Este es tu diario, dice la señorita lluvia. Vas a escribir en él todos los días. Juan parece disgustada, como si, claro. En un minuto hacíamos el abecedario, al minuto siguiente empezábamos a escribir. La señorita lluvia da su mirada como de vete a la mierda perra. Puedo decir que a la señorita lluvia no le gusta, pero ella no dice nada. Solo nos dice que vamos a escribir en nuestros diarios durante 15 minutos todos los días. Como me pregunto. Como, dice heranda en voz alta, ¿cómo vamos a escribir durante 15 minutos si no podemos deletrear? ¿Qué vamos a escribir si supiéramos deletrear? Me pregunto. ¿Qué? Germaine arroja sus dos centavos. ¿Qué vamos a escribir? La señorita lluvia dice, escribe lo que tienes en mente, esfuérzate por ver las letras que representan las palabras que estás pensando. Se volvió hacia mí muy rápido, preciosa, ¿qué tienes en mente? Yo digo, ¿qué? Ella dice, lo que estabas pensando en ese momento. Voy a abrir mi boca. Ella dice, no lo digas, escríbelo. Yo digo, no puedo. Ella dice, no digas eso. Ella dice, haz lo que digo, escribe lo que estabas sumergiendo. Lo hago, la pequeña mongo, les dice a todos que no hablen y que escriban durante los próximos 15 minutos. Todo el mundo está intentando algo. Después de tiempo hasta que la señorita lluvia venga a ver mi libreta para saber lo que escribí. Leo, la pequeña mongo en mi mente. Debajo de lo que escribí la señorita lluvia escribe lo que puse con buena ortografía, luego escribe, ¿quién es la pequeña mongo? Ella leyó lo que escribí, me dijo que escribiera mi respuesta a su pregunta en la libreta. Copió el nombre de la pequeña mongo junto a lo que había escrito la señorita lluvia. La pequeña es mi hija, leyó, ¿la pequeña mongo es tu hija? Ella me lo vuelve a preguntar. Yo digo, sí, sí, la señorita lluvia sabe que la pequeña mongo es mi hija porque lo escribí en mi diario. Estoy feliz de estar escribiendo. Estoy feliz de estar en la escuela. La señorita lluvia dice que escribiremos todos los días, eso también significa en casa. Ella va a escribir de nuevo todos los días. Eso es genial. Me voy a casa. Estoy tan sola allí. Nunca me di cuenta antes. Estoy tan ocupada recibiendo golpes, cocinando, limpiando, pendejos o puñetas lastimándome o molestándome. Recibiendo insultos como monstruo negro, gorda, marrana. ¿Dónde estás? Y los televisores en mi cabeza siempre están encendidos, cambiando de imagen. Tanto dolor, vergüenza, nunca siento la soledad. Es una cosa tan pequeña en comparación con tu papá trepando sobre ti, tu madre pateándote, esclavizándote, tocándote. Pero ahora, desde que voy a la escuela, me siento sola. Ahora, desde que me siento en círculo, me doy cuenta de que toda mi vida, toda mi vida he estado fuera del círculo. Mamá me da órdenes, papá me habla de porno. No, la escuela nunca me enseñó nada. Ya ha pasado un mes. Corro de la escuela hoy en día. Ya no finjo que no estoy embarazada. Lo dejé pasar, en mi cabeza. No es que no lo supiera antes, pero ahora es como parte de mí, más que algo clavado en mí, creciendo en mí, haciéndome más grande. Corro más allá de mi coche a mi habitación. Ojalá tuviera televisión en mi habitación. Mi madre nunca me dejó tener televisión. Ella dice, ven y siéntate conmigo. No quiero, me siento en mi habitación. Yo también sé de quién estoy embarazada. Pero no puedo cambiar eso. El aborto es un pecado. Odio a las putas que matan a sus bebés. Deberían matarlas, a ver cómo les gusta. ¿Hablo con el bebé? Chico, sea amable. El bebé puede estar pendejo, como yo. Pero no soy pendeja. Apuesto una cosa, apuesto a que mi bebé sabe leer. Apuesto un hijo de puta a eso. Apuesto a que no va a tener ningún movimiento tonto. Miro hacia abajo de mi estómago. Soy un poco grande ahora. Solo tengo siete meses, pero sé que aparento nueve. Quiero decir que soy muy gorda. La escala solo se detiene en uno. Pero sé que si es una escala diferente, como la escala del hospital, simplemente continúa. Voy a ir al médico mañana. La señorita lluvia se cae. ¿Quiero decir que se cae? Cuando se enteró de que no había ido al médico. Prenatal. 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 No hay cielo como la escuela. Tengo otro póster en la pared ahora. Le pido a la señorita lluvia que me dé un póster como el que pusimos en la pared en la escuela. Harriet está al lado de Farrakhan. Saco a más de trescientos negros de la esclavitud. ¿Has visto raíces? La señorita lluvia me dice que vea roots. Averigüe de qué se trata. Puse mi mano en mi estómago. Me siento aquí. Descanso un rato antes de que mamá me llame para preparar la cena o limpiar. Son veintiséis letras en el alfabeto. Cada letra tiene sonido. Con sonido a las letras, mezclé letras y obtuve palabras. Tienes palabras. Bebé. Comienza con B. B para Bebé. Digo con una voz agradable y suave. En cuanto nazca, empezaré a hacer el abecedario. Este es mi bebé. Mi madre se llevó a la pequeña Mongo, pero ella no se llevará a este. Soy suficiente. Yo era lo suficientemente importante para que su marido me cogiera. Ella vino aquí y dijo, Carl Kenwood Jones, ¿eso está mal? Quítate de ese moda, preciosa. ¿No ves que preciosa es una niña hermosa como las niñas blancas en las revistas o en los envoltorios de papel higiénico? Preciosa es una niña flaca de ojos azules cuyo cabello son trenzas largas, trenzas largas largas. Es hora de que preciosa vaya al gimnasio como Janet Jackson. Es hora de trenzar el cabello de preciosa. Bájate de mi niña, negro. No, ella nunca dice eso. Ella nunca dijo eso ni me defendió. La señorita lluvia nos habla sobre los valores. Los valores determinan cómo vivimos tanto como lo hace el dinero. Pienso que la señorita lluvia está pendeja hablando de ese tema. Todo lo que puedo pensar es que ella no sabe lo que es no tener nada, nunca respirar y esperar. Mi mamá no recibe ningún cheque por mí, creo que me mató hace mucho tiempo. Bueno, tal vez no me mato, pero así me siento. La señorita lluvia dice que los sentimientos son importantes. Una mujer blanca en las noticias deja a su papá en el desierto en una silla de ruedas cuando se acaban los cheques. Tenía esa enfermedad que te hace olvidar las cosas. Pendeja, al menos lo hubieras dejado debajo de un árbol de cactus con un osito de peluche. No me digas que el cheque no es importante. Mamá dice que esta nueva escuela es una mierda. Digamos que no puedes aprender a escribir nada en ninguna libreta. Tienes que ponerte en esa computadora para obtener algo de dinero. ¿Cuándo te van a enseñar a usar la computadora? Pero mamá se equivoca. Estoy aprendiendo, voy a empezar a ir a la clase de alfabetización familiar los martes. Importante leerle al bebé después de que nazca. Importante tener colores colgados de la pared. Escucha bebé, pongo mi mano en mi estómago, respiro profundo. Escucha bebé, escribo en mi cuaderno A es, para África, B es de bebé, tu bebé, C es de color, de color somos negros, D es de dálmata, como el perro, E es elote, F es de fea, como mi madre, J es de germaine, K es de kilo, y así para cada letra, hay una palabra. Escucha bebé, tu madre te ama. Tu madre no es tonta. Escucha bebé. Apsedef gulm nobkurstub xyz. Ese es el alfabeto. 26 letras en total. Esas letras forman palabras. Las palabras son todo punto es un niño. Es un niño. Nacido en el Harlem Hospital el 15 de enero de 1988. Abdul Hamal Lois Jones. Ese es el nombre de mi bebé. Abdul significa siervo de Dios, Hamal, lo olvidé, Lois por Fahra Khan, por supuesto. En la escuela, llegó una nueva chica llamada Joyce, me dio un libro con nombres africanos. Ya sabía, Abdul, si era un niño. Pero no sabía lo que significaba. Mi nombre significa algo valioso, preciosa. Clarisa, ese nombre de otra persona. No sé de dónde sacó mi madre esa mierda. Bueno, estoy feliz por el bebé, estoy triste por el bebé. Veo a la trabajadora social a veces. Hablo con ella. Ella pregunta por la pequeña Mongo. Le digo que la pequeña está con mi abuela en la avenida San Nicolás. Probablemente no debería haber hecho eso. Pero estaba cansada. Cansado del juego, mintiendo. La señorita lluvia dijo que leyó la verdad o Sara Libres. Dice que no está segura de creerlo ella misma. Bueno, esta verdad hará que mamá sea expulsada de la asistencia social. Porque lo que le había estado diciendo a la tarifa es que Mongo vivía con ella y ella se ocupaba de nosotras. Así que estaba recibiendo un cheque para dos personas dependientes y esas cosas. No sé qué va a pasar después. Sé que conseguiré mi propio dinero, pero ¿y si sigo en la casa de mi madre? Necesito mi propio cuarto, el bienestar no te da tanto. Pero lo principal por encima de todo lo demás es que quiero volver a la escuela. Eso es todo en lo que pienso, ¿qué están haciendo? ¿Qué están leyendo? Me perdí el viaje de sensaciones, creo que lo hice. En noviembre fue mi cumpleaños. No se lo digo a nadie, así que nadie lo sabe. Pero enciendo una vela para mí. Me alegro de que haya nacido preciosa Jones. Me gusta el bebé que nació. Succiona leche de mi chichi. Primero no me gusta eso. Me duele sentir dolor, entonces me gusta. Es un buen bebé. Pero él no es mío. Quiero decir, él es mío, lo expulsé de mi panocha, pero no conocí a un chico y me enamoré. Tuve sexo y tuve un bebé. Creo que fue una violación. Creo que lo que mi padre hace es lo que Farah Khan dijo que el hombre blanco le hizo a la mujer negra. O fue terrible y lo hizo frente al hombre negro. Eso es realmente terrible, sí. En el video, Farah Khan dice que, durante la época de la esclavitud, el hombre blanco simplemente se iba a la zona de esclavitud de Harlem, donde los negros vivían separados de las mansiones donde vivían los blancos, y tomaba a cualquier mujer negra que quisiera y, si la apetecía, simplemente se ha ido y haciéndolo encima de ella, incluso si su hombre está allí. Esto probablemente hirió al hombre negro aún más que a la mujer violada, que el hombre negro tuviera que ver esta violación. Mi bebé es un lindo bebé. No lo amo. ¿Es el bebé de un violador? Pero está bien. La señorita Lluvia dice que somos una nación de niños violados, que el hombre negro en Estados Unidos hoy es producto de una violación. Todavía no quiero que nadie lo sepa, pero vuelvo a contarlo como cuando tenía 12 años. ¿Cómo puedo decir que el padre del bebé es desconocido cuando lo sé? La escuela, de todo, sé que quiero volver a la escuela. Tengo a este pequeño bebé chupando de mi chichi. Amo a Abdul, el normal. Pero yo no. Quiero volver a la escuela. Abdul está en mi camino. Abdul no puede ir a la educación superior barra diagonal EH1 Tichuan. ¿Qué voy a hacer? Amo a mi bebé, pero no es mío. Lo es, pero no cogí por él. Fui violada por mi padre. Ahora, en lugar de vida para mí, tengo a Abdul. Pero amo a Abdul. Quiero ir a la escuela, amor, Abdul. A la escuela, Abdul. Escribo para la señorita Lluvia en mi libreta. Cuando viene al hospital me escribe como en la escuela. Señorita Lluvia, todos los años que me siento en clase nunca aprendo. Otra vez tuve un hijo de mi padre. Desearía tener un novio, pero no lo tengo. Si tuviera un novio, no me sentiría tan mal por dejar la escuela. Amo a mi bebé. Me alegro de que ame a su bebé. Creo que una joven hermosa como usted debería tener la oportunidad de recibir una educación. Creo que su primera responsabilidad debe ser consigo misma. No deberías abandonar la escuela. Regresa a clase. Te extrañamos. Con amor de la señorita Lluvia. La trabajadora social. Esta pregúntame si quiero dar a la pequeña Mongo y Abdul en adopción. Siento que quiero matarla. Nunca supo ayudar. Ahora quiero quitarme a los niños. Si se lleva Abdul. No tengo nada. Precioso. Parece que lo opuesto a mi. Si te quedas con Abdul. Es posible que no tengas nada. Estás aprendiendo a leer y escribir. Eso es todo. Vuelve a la escuela cuando salgas del hospital. Solo tienes 17. Toda tu vida está frente a ti. La abuela viene de visita y dice que solo un perro dejará a un bebé y se marchará. Mi abuela dice que ni siquiera un perro abandonaría a un hijo. Querida preciosa, no olvides poner el año 88 en las entradas de tu diario. Querida, no eres un perro. Eres una mujer joven maravillosa que está tratando de hacer algo con su vida. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Dónde estaba tu abuela cuando tu padre abusaba de ti? ¿Dónde está la pequeña Mongo ahora? ¿Qué va a ser lo mejor para ti en esta situación? Haces muchas preguntas. Lo mejor para mí es dejar de respirar. A veces pienso en eso. Solo quiero ser una buena madre. Nadie estaba conmigo cuando mi padre me abusaba. Mi abuela cuida de mi hija. Querida preciosa, ser una buena madre podría significar dejar que tu bebé sea criado por alguien que esté mejor capacitado que tú para satisfacer las necesidades del niño. No olvides escribir la fecha en tu libreta. Yo puedo satisfacer mejor las necesidades de mi hijo. Querida preciosa, cuando usted está criando a un bebé pequeño, necesita ayuda. ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo te mantendrás a ti misma? ¿Cómo seguirás aprendiendo a leer y escribir? Señora lluvia, la asistencia social ayudó a mamá. ¿Me ayudó a mí? Mi querida preciosa, cuando llegues a casa del hospital, observa cuánto ha ayudado la asistencia social a tu madre. ¿Podrías ir más lejos que tu madre? ¿Podrías obtener tu certificado de estudios e ir a la universidad? ¿Podrías hacer cualquier cosa preciosa, pero tienes que creerlo? Con amor, la señorita lluvia azul. Me gusta ese nombre, señorita lluvia azul. Estoy cansada, cansada. Bueno, honestamente solo quería llevar a Abdul a casa y descansar para poder apurarme y volver a la escuela. Pero cuando llego a casa del hospital, mamá intenta matarme. Me había dicho a mí misma que si alguna vez me atacaba de esa manera, la apuñalaría hasta el final. Pero cuando sucedió, cuando ella se levantó del sofá y cargó hacia mí, sentí como 50 negros, corrí. Solo agarro a Abdul, mis maletas y golpeo la puerta. Tengo un nuevo bebé en mis brazos y ella me llama pinche puta y dice que me va a matar porque arruine su vida. ¿Me va a matar con sus manos desnudas? Es como si una pared negra se derrumbara sobre mí, sin nada que hacer más que correr. Primero me robas a mi marido. Luego me quitas la asistencia social. Ella está loca. No hay tiempo para decir nada. Una vez que estoy fuera de la puerta, me detengo en la parte superior de las escaleras. La miro fijamente. Todavía está echando espuma por la boca, hablando de su marido que yo quería robar. Le digo una cosa mientras bajo las escaleras. Yo digo, ese negro me violó. Yo no te robe, una mierda, pinche marrana horrible. Tu marido me violó, violó, violó. Yo gritando sosteniendo al pequeño Abdul, una bolsa de hospital con pampars y sus cosas. Una bolsa de compras de volgórtese con mis cosas dentro. Pero ni siquiera pienso, mis pies me llevan de regreso al hospital de Harlem. ¿Sabes qué coach quiere cerrarlo? Dice que los negros no necesitan un hospital para ellos solos. Farah Khan dice que necesitamos uno. La señorita lluvia dice que Farah Khan es un tonto antisemita y homófobo. Me duele la panocha. Rechazo un trozo de acera que conduce a emergencia. Luego me doy la vuelta, paso por la puerta principal y digo que quiero visitar la sala de maternidad. ¿No pensaron en dejarte levantar sin problemas por culpa de los ladrones de bebés? Pero pendeja, mira, tengo Abdul. Ella debe saber en todo caso que estoy dejando al pequeño hogareño, no arrebatando nada. Salgo del ascensor y busco a la enfermera Lenore Harrison, ese es el nombre de la señora color mantequilla de cuando tenía a la pequeña Mongo, se abrió camino hasta la reina de la sala. ¿Qué voy a ser, reina de los bebés? No, seré la reina de esos abecedarios, leer y escribir. No voy a dejar de ir a la escuela y no voy a renunciar a Abdul y voy a recuperar a mi hija algún día, tal vez. Apenas sé cómo se ve, aparte de saber que está tontita, eso es. Estoy esperando. Otra enfermera me pasa, mira me dice que me recuerda del 83. Ella era flaca, negra, no la recuerdo. Ella dice que lamenta verme de vuelta aquí, esperaba que terminara de aprender de mis errores. ¿Qué clase de mierda es esa? No cometí ningún error. Mi único error fue haber nacido, pero nada más, y la señorita lluvia dice que nací con un propósito, y el señor Weichard dijo que tenía aptitudes para matemáticas. No sé qué propósito, pero sé que tengo un propósito, una razón y, según Farrakhan, tengo un dios ala todopoderoso. ¿Error? No me parece. Errores son los negros que violan. Creo que yo podría hacer la solución. Mierda con esta enfermera, perra amarilla. Estoy sin hogar en este momento. Yo y Abdul no tenemos a dónde ir. Puedo ver a mi horrible mamá en la habitación arrancando mis póster de la pared, desordenando mi ropa y esas chingaderas. Bueno, esa pendeja va a tener que mover su pinche culo ahora. Al fin viene la enfermera mantequilla. Le digo lo que pasa. Le hablo de la escuela, de Farrakhan, ala, de matemáticas, como el señor Weichard le había dicho a la señora Lichtenstein que tengo aptitudes para matemáticas y el abecedario. Como la señorita lluvia dice que me muevo más rápido a través de los sonidos de vocales y consonantes que incluso Rita Romero, que es de piel clara. Le digo que casi no estuve con mi hija desde que mi abuela se la llevó y que Abdul también es un bebé de mi papá. No me siento avergonzado. Carl Kenwood Jones no me enloquece. Soy preciosa. Amo a mi bebé mí. Bebé es negro. Soy niña. Soy negra. Quiero una casa para vivir. Ayúdame, enfermera. Ayúdame, Miss Lenore. Ayúdame. Una cosa de ir a la escuela y hablar en clases que aprendí a hablar. La SRA lluvia dice que es un país grande. Digamos que las bombas cuestan más que la asistencia social. Bombas para asesinar niños y mierda. Armas para la gente de la guerra. Todo eso cuesta más que milk en e-pampars. No digas vergüenza. Sin vergüenza. La mayoría de las veces parece exagerado porque lo dice mucho. Pero por eso dice que lo dice. Para reprogramarnos para amarnos a nosotros mismos. Me amo. No voy a dejar que esa zorra gorda me pegue y me grite. Y no voy a regalar a Abdul. Y no voy a dejar de parar de ir a la escuela. La enfermera mantequilla dice que ahora está fuera de servicio. Odia dejarme. Pero tiene que recoger a su hija de la niñera. La enfermera que viene de servicio me ayudará. Le pido a la enfermera nueva una toalla higiénica. Estoy sangrando. Esta enfermera no la conozco. Ella me mira un poco fría. Le susurra algo de mierda a otra enfermera y luego viene y me dice que tengo que ir a la armería. Es como si estuvieran cansados. Soy un problema que debe ser sacado de lo que enfrentan. No tengo abrigo, digo. Dicen que la gente del refugio me da algo cuando llego. Quédese quieta. La furgoneta vendrá a buscarme y me dejará a mí y algunos de los otros pacientes. La enfermera dice que mucha gente sale del hospital sin un lugar a donde ir. Cálmate. No eres tan especial. La armería es como una mazmorra de ladrillos. Húmeda. Con unas cuantas bombillas eléctricas colgando el techo. Una perra en la cama contigua a la cama en la que estoy se golpeó una y otra vez en boca con su propio puño. Más y más. Otra chica con las manos hinchadas de drogadicta, llagas y mierda dice, pon tus maletas en la cama contigo. ¿Le estoy dando de comer a Abdul? ¿Él llora? Él está mojado. Parece una pequeña rata o un gato. Sé algunas cosas que hacer por él, pero me asusto cuando tose y vomita. Solo tiene siete días. Podría morir. Hay una mujer, gorda, más grande que yo y mayor. Ella está alrededor de los cuarenta. Viene y arrebata la manta de mi catre. Esta me recuerda a mamá, la luz roja en sus ojos, la forma en que su cabello se levanta. Lo que estoy dispuesto a hacer. Mi panocha se siente desgarrada en pedazos. Mi espalda baja me duele. Mis chichis gotean leche. Mi sostén está mojado y no huele bien. Y esta loca me arrebató la manta. Devuélvanle a la niña su cobija, dice la señora con llagas de junkie en el brazo. Vete a la mierda, dice la loca. No te estoy devolviendo una mierda. Simplemente quito la sabana que está encima del colchón cubierto de plástico y la envuelvo alrededor de Abdul. Luego me envuelvo yo mismo alrededor de Abdul y me acuesto en ese plástico frío. Ojalá apagaran las luces. Pero no lo hacen. Me voy a dormir de todos modos. Cuando me despierto con las bolsas sin mis cosas, uno de mis zapatos tiene los cordones desatados. Tal vez eso es lo que me despierta, ellos tratando de quitarme los zapatos. ¿Cuántos días me quedé en la casa de mamá pensando que nada podría ser peor que eso? Me levanto, me ato los zapatos. Estas pendejas aquí locas. ¿Le doy de comer a Abdul? Mi cuerpo es su desayuno. ¿Tengo que conseguir algo para comer para mí? Estoy en la armería no lejos del hospital. Esta mierda no va a funcionar. ¿Qué hora es? Seis de la mañana. Mi vecina vive al final del pasillo de nosotras. Evito que mamá me mate a patadas cuando nació Mongo. Ella es como yo. Siempre fui a la tienda por ella desde que era pequeña. Preciosa, tráeme un paquete de Winston y una bolsa grande de chicharrones. Sí, señora West. Mantén el cambio preciosa. Una vez me dijo, ¿alguna vez quieres hablar de cualquier cosa conmigo? Pero nunca lo hice. ¿Y no sé su número de teléfono ahora? ¿Cómo entraría en la casa de mamá para sacar mis cosas de todos modos? ¿Desayuno? Dice una chica adicta a las drogas. Sí, digo. Muchas chicas, mujeres, se están moviendo hacia una puerta. Algunos simplemente se sientan en los catres como si estuvieran en estado de soco o algo así. La chica adicta a las drogas señala a las personas que se mueven y les dice que las sigan. Eso hago. Sirven café en una jarra de acero, una cajita de copos de maíz y un plátano. No bebo café. Son casi las 7 en punto. A la mierda, voy a esperar a la la señorita lluvia en el vestíbulo. Tal vez sea uno de esos días en que llega temprano. Esperé allí hasta las 8 y 45 de la mañana. Se sorprende cuando cruza la puerta y me ve sentado en el piso del vestíbulo del hotel Tariza con Abdul en mis brazos. Casi me olvido de mí por un minuto. Lo siento mucho por ella. Ella solo es profesora de ABC. No es trabajadora social ni pendejadas así. Pero... ¿dónde más puedo ir? Puedo decir por la cara de la señora Reyn que ya no me quedaré sin techo. Ella masculla maldiciendo sobre qué maldita red de seguridad, las necesidades más básicas, un niño recién nacido, un niño recién nacido. Ella se va ahora. Randa entra detrás de ella. No hay clase. Todos los de EH1 Tichuan están al teléfono. Están llamando a todo el mundo, desde mamá hasta la oficina del alcalde y las estaciones de televisión. Antes de que termine este día, dice la señorita Lluvia, vivirás en algún lugar, como Dios es mi testigo. Como Dios es mi testigo. Es entonces cuando surgen las cosas de Queen. ¿Quieren enviarme a dos wayhouse en Queens, apertura inmediata? No. ¿Qué sé yo de Queens? Tienen árabes, coreanos, judíos y jamaicanos. Todos son una mierda con los que Abdul y yo no tenemos por qué preocuparnos. Aquí, me quedo aquí en Harlem. La casa de Harlem dice que no me podrían llevar por dos semanas. El jefe de la señorita Lluvia habla por teléfono. Ella es una mujer de las Indias Occidentales. Cuelga el teléfono y dice, pueden llevarme en la mañana. Así que solo tienen que encontrarme un lugar para esta noche. Todo el mundo dice que puedo quedarme en su casa. ¿Pero sabes dónde me quedo? La señorita Lluvia tiene un amigo que es cuidador o algo así en la casa de Langston Hughes, que no está tan cerca pero está a la vuelta de la esquina, es un hito de la ciudad. Pasé una noche en la casa de Langston Hughes en la que solía vivir. Abdul y yo en la casa del guardián de los sueños. Al día siguiente, venimos aquí, donde he estado desde entonces. Aquí, en Advancement House, lo mejor es que tienen a alguien en quien podemos confiar para cuidar a nuestros bebés mientras vamos a la escuela cuatro horas al día, tres veces a la semana. Queens, me gusta mi habitación aquí. Mejor que en casa, la casa de mamá, quiero decir. Tengo cama para mí, cuna para Abdul. Cajones de tocador, escritorio, silla, estantería para mis libros y los libros de Abdul. Algunos de mis libros son, La vida de Lucifer 1 y 2. Son dos libros, de Moira Crompatkins, Family de Karen M. Cefal, Harriet Tubman, conductor del ferrocarril subterráneo de Ampitri, Se busca vivo o muerto. La verdadera historia de Harriet Tubman de Anne M. C. Gobern. Obtuve dos libros de Harriet, Malcolm X de Arnold Adolf, A Peace of Mine de J, California Copper, The Color Purple de Alice Walker, Selected Points de Langston, Jugues, Algunos libros que Abdul consiguió, The Black Bess S de Lucille Clifton, Harold Ann de Purple, Crayon de Cracky, Johnson de Story of a Little Mouse, Atrapado en un libro de Monique Félix de Hoy, Judín, The Belief in Spring de Lucille Clifton, Hola, Gato, por Ezra Jackkitz, la mayoría de lo que tenemos nos lo da la señora Rain. Me gustaría un trabajo, un sueldo, poder comprar lo que quiero cuando lo quiero. Estamos leyendo el color púrpura en la escuela, lo cual es realmente difícil para mí. La señorita Lluvia intenta desglosarlo, pero la mayor parte no puedo leerlo yo misma. Pero el resto de la clase sí puede, excepto Rita. Pero como lo conectó la señorita Lluvia, estoy sacando algo de la historia. Lloro, 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 me escuchas, suena muy parecido a mí, excepto que no soy una marimacho como Silly. Pero justo cuando voy a romper con esa mierda, voy a decirle a la clase lo que 5% es. N Farakhan tiene que decir acerca de las marimachos, La señora Rain me dice que no me gustan los homosexuales, ella supone que no me gusta porque ella es una... Estaba impactada. Entonces me callo. Lástima lo de Farakhan. Todavía creo en Allah y esas cosas. Supongo que todavía me lo creo todo. La SRA. Rain dice que los homosexuales no son los que me violan, no son los homosexuales que me dejan sentarme sin aprender durante 16 años, no son los homosexuales los que venden crack, joder Harlem. Es cierto. La señorita Lluvia, la que me puso la tiza en la mano, me hace reina del abecedario. Ay, no te digo eso. Cada año la alcaldía entrega premios a estudiantes destacados en programas de alfabetización. Bueno, este año, 1988, fui yo. Después de entrar en dos way house, que resulta ser genial porque algunas de las perras están enfermas con una S mayúscula, la letra mayúscula es como comienzas una oración o dices algo con una mierda profunda que significa como joder con F mayúscula tú, enojado o algo así. Pero como dije, lo bueno, lo realmente bueno, sobre dos way houses que están en Harlem para poder seguir yendo a la escuela sin problemas. Así que trabajo toda la primavera, memorizando los sonidos de las letras, escribiendo en un diario, leyendo libros. He leído la familia de Pat King sobre una mujer blanca cuyo marido abusa de ella y la abandona. He leído a Innovo y Gon, Termé, Rohn sobre civil derechos. Sé que la gente negra en este país pasó por cosas así. Pero ese es el trato aquí en Cracker Jack City, como dice Farah Kahn. Así que de todos modos progresé tanto que gané el premio. Premio de alfabetización. Lo recibí en septiembre de 1988. La señora Reyn quería dármelo incluso antes de eso. Dice que quería dármelo después regreso de haber nacido Abdul y estar sin hogar y esas cosas. Pero el director dice, bueno, tenemos otros estudiantes que se lo merecen, veamos si preciosa tiene poder de permanencia. Así que recibo un premio de la oficina del alcalde, dinero 75 dólares de cada uno enseña a uno, y la clase organiza una fiesta para mí. Las cosas van bien en mi vida, casi como de color purple. Abdul, de nueve meses, andando. Listo, listo. Él es inteligente. Le he estado leyendo desde el día en que nació malditamente cerca. Me encanta el color púrpura, ese libro me da mucha fuerza. La señora Reyn dice que un grupo de hombres negros quería detener la película del libro. Di una imagen injusta de hombres negros. Ella me pregunta qué pienso. ¿Imagen injusta? Desafortunadamente, es una imagen que conozco, excepto, por supuesto, Farah Khan, que es un hombre real. Pero nunca lo he visto excepto en videos. Él dice que el problema no es el crack sino el cracker. Voy por esa mierda. La señora Lluvia dice que una de las críticas de color purple es que tiene un final de cuento de hadas. Yo diría, bueno, esa mierda puede ser verdad. La vida puede funcionar mejor a veces. A la señora Lluvia también le encanta el color púrpura, pero dice que el realismo también tiene sus virtudes. Ni pinche idea de qué significa realismo. A veces quiero decirle a la señora Lluvia que se calle con todas las cosas de maestra que dice. Pero ella es mi maestra, así que no le digo que se calle. No sé lo que significa realismo, pero sé lo que es la realidad y es una hija de la chingada, déjame decirte. Mamá viene a la casa de dos vías. ¿Qué es el hogar donde vivo? Pensé que ya te lo había dicho. Pero de todos modos te lo digo de un libro que leí sobre una mujer maltratada. En cierto modo yo era una mujer maltratada, pero no era una mujer, en realidad era una niña. Y fue, no es mi marido, no tengo marido, fue mi madre. Pero, de todos modos, nunca leí ningún libro sobre un lugar para niños, solo para mujeres adultas, en cierto modo yo también lo soy, y bebés. Pero este libro que estaba leyendo era sobre una mujer que fue golpeada por su esposo. Y ella se escapa a Almohadilla Way House. Ella le pregunta a la gente en el lugar que es una casa de dos vías. Le dicen, estás ocupada entre la vida que tuviste y la vida que quieres tener. No es agradable. Deberías leer ese libro si tienes la oportunidad. Así que estoy en Dos Way House. He estado allí, o, no hace ni un año. Como en el libro que leí, estoy a punto de dar un paso hacia mi nueva vida. Un departamento para mí, Abdul y tal vez Little Mongo. Vemos en ese, más educación, nuevos amigos. Dejé atrás a mamá, papá, la señora Liekenstein y 146. Así que me pregunto qué quiere conmigo. No puedo conseguir dinero. Fui a ver a la pequeña Mongo cuando llegué por primera vez a Advancement House. La internaron en una institución. Dicen que tiene un retraso mental severo, quiero decir real, y que Tussi no había estado haciendo cosas que la ayudaran, como colores en la pared y libros y esa mierda. Así que realmente está en mal estado. Dicen que incluso si ella pudiera ser de ayuda, necesita mucho más que yo para ayudar, y ya tengo la carga completa con Abdul. De todos modos, la trabajadora social residente en Advancement House me llamó a la oficina y me dijo, Preciosa, tu madre está aquí para verte. Esta pregúntame si quiero verla. Yo digo, ok. No es como si quisiera verla, pero como ella hizo todo este camino aquí, la veré. Ella sabe mejor, creo, que no es conveniente andar chingadome ahora. Entro en la sala de estar. Mamá se ve tranquila. Mamá se ve mal. No tienes que acercarte para saber que huele mal. Pero luego miro a mamá y veo mi cara, mi cuerpo, mi color. Somos gordas, negras. ¿Soy fea? ¿Mamá es fea? No estoy segura. Sé que tiene aroma panoche y feos zapatos brugan como los que la gente se burla y un vestido verde gigante del que sus piernas salen como patas de elefante de gelatina negra. Me da vergüenza. Esta es mi mamá. No importa cuán sueltas sean mis trenzas, como me engrase la piel, el cuero cabelludo, no importa cuántas joyas, esta es mi madre. Mamá no me mira a los ojos. Nunca lo hacía a menos que sea para gritarme o decirme qué hacer, cocinarle algo o ir a la tienda. Ella mira hacia abajo y dice, tu papá está muerto. Salió de la casa para decirme eso. Así que lo qué. Me alegro de que el negro esté muerto. No, no me refiero a eso, pero ¿y qué? Mamá se ve tranquila. Mamá dice, Carl tenía el virus del SIDA. Ya sabes, ¿y qué? ¿Por qué me lo dices? Entonces, oh, no, oh, no, ser, oh no, ni siquiera puedo decir nada. Hace mucho tiempo que no me quedo callada, solo miro a mamá. De esto salgo. Como Abdul y la pequeña Mongo salen de mí. Si ella alguna vez me dijo una palabra amable, no lo recuerdo. Dieciséis años viví en su casa sin saber leer. Desde que era pequeña su marido me coge, me pega. Mi papá quiere odiarlo, pero es graciosa la situación. Él me da lo único bueno en mi vida, además de la señora lluvia, el abecedario y las niñas en la escuela. Abdul viene de él, mi hijo, mi hermano. Pero mamá me da a él. Esta es mi madre. Entra Carl la noche, toma comida, dinero, viene a cogernos. Algo se me pasa por la cabeza ahora. El hombre violó a Silly y resultó que no era su papá. ¿Mamá? Ella mira hacia donde estoy. ¿Carl era tu esposo, mi verdadero papá? Pregunto. ¿A qué te refieres? ¿Carl era el mi verdadero papá? Estabas casado con él de verdad. Él es tu papá, nadie más podría ser tu papá. Estuve con él desde que tenía 16 años. Nunca he estado con nadie más. Sin embargo, no nos casamos, pero él consiguió una esposa, una verdadera esposa, una bella esposa de piel blanca con la que consiguió dos hijos. ¿Habrá alguna especie de sida para las putas blancas? ¿Mamá? Pensé que ahora me golpeó, no sé por qué, es lo más obvio, mamá lo entendió. ¿Lo tienes? Pregunto. No. ¿Cómo sabes? Nunca lo hicimos, ya sabes, miró a mamá como si estuviera jodidamente loca. ¿De qué está hablando? Ya sabes, repitió ella, lo que tienes que hacer para conseguirlo. Él nunca te cogió, le digo en estado de shock. Oh, sí, dice ella, pero no como ya a tus, por la cola y esas marranadas, así que, su voz se apagó, pinche estúpida. Solo la estoy mirando, quiero matarla. Recuerdo lo que sé del día de concientización sobre el sida en la escuela. Mira mamá, di, será mejor que te hagas la prueba. Eso es todo lo que tengo que decir. Mamá me mira como si quisiera decir algo, bienvenida de vuelta a casa, dice ella. Estoy en casa aquí, le digo. Se hace el silencio. Bueno, creo que será mejor que vaya a ver a Abdul y hacer la tarea. Mamá no se mueve. Entonces, ya sabes, me levanto y me voy. Hay una canción que suena en mi cabeza ahora, no es rap. No son los colores de la televisión proyectando divertidas imágenes con ruido de fondo, rascándome y picándome, el cerebro al mismo tiempo. Veo un color cuyo nombre no sé, tal vez una, como una clase de animal que no puede ver el humano. ¿Como las mariposas? Le pregunto a la señora Rain mañana si las mariposas ven colores. La canción me atrapó como las bolsas de plástico en las ramas de los árboles. Me siento en mi cama. Tengo un nuevo póster en la pared ahora. Tengo a Alice Walker allí con Harriet Tubman, en F.A.R.A.N. Pero ella no puede ayudarme ahora. ¿Dónde está mi color púrpura? ¿Dónde está mi Dios Todopoderoso? ¿Dónde está mi Rey? ¿Dónde está mi amor negro? ¿Dónde está mi hombre al que debo decir amor? ¿Amor de mujer? ¿Algún tipo de amor? ¿Por qué yo? No merezco esto. ¿Yo no soy drogadicta? ¿Por qué tengo a mamá por mamá? ¿Por qué no nací con la piel clara? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una película chapoteando como una piscina en mi cabeza. Veo a Abdul huyendo de mí. Es como un animalito corriendo hacia un acantilado. Yo también corro, corro. Por todas partes hay payasos con ojos malignos que se ríen de mí. No puedo correr lo suficientemente rápido. La música suena más fuerte ahora que voy. Estoy cayendo al abismo yo misma. Tal vez no vuelva. No veas Abdul. Eh. Eh. No puedo respirar. Una canción fuerte ahora suena. Muy fuerte. Dejo de correr. Es verde hierba por todas partes. Escucho la canción. Puedo escucharla ahora. Soy Arisa. Siempre desee que fuera mi madre, la señorita lluvia o Tina Turner, una madre de la que estar orgullosa. Amame. Respiro. Me acuesto en mi cama. La cama, recuerdo, la encontré por mí misma cuando mamá se enfadó conmigo la última vez. Arisa cantando. Tengo que encontrarme un ángel. Tengo que encontrarme un ángel en mi vida. Dolor de corazón. No sé qué hacer. Si no fuera por Abdul, nombre que significa siervo de Dios, yo, yo, mi Dios, Jesús, al Altísimo, Abdul. Mamá, Carl, yo, Abdul, 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 el mi ángel, mi angelito. ¿Abdul lo tiene? No sé qué hacer. Le pregunto a la señora Reyn mañana. En la pared, debajo de las fotos de Harriet, Alice Walker y Farah Khan, está mi premio de alfabetización. Esa es una buena prueba para mí de que puedo hacer cualquier cosa. Abdul ya sabe ABC. Además, él sabe sus números. Apenas habla y él ya cuenta. Yo lo hice. Un día vuelvo por mi hija. Tal vez lo haga antes de lo que había pensando. Tiempo, quiero aprender a mirar el reloj redondo y decir la hora. Nadie me lo muestra nunca. Nunca le digo a la señora Lluvia que no lo sé. Tengo todo, como una pantalla de reloj digital, esos relojes de Corea. ¿Cuál es la diferencia entre coreano y japonés? El señor Weichar dice que tengo aptitudes para matemáticas. ¿A dónde iré cuando deje Weihouse? Tengo SIDA. ¿WIH? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mi hijo lo consiguió? La pequeña Mongo. ¿Cómo voy a aprender y ser inteligente si tengo el virus? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Quizás el virus no me atrapa? Tal vez, yo, solo porque Carlos tenga no significa que Abdul y yo lo tengamos. Tengo que subir a la guardería a buscar a Abdul. Pienso en esto más tarde. Me hace sentir estúpidamente loca. Quiero decir estúpidamente loca. No digo nada lunes en la escuela. La señora Lluvia me dice que está mal. Digo, estoy bien, hablamos de eso más tarde. La SRA. Lluvia dice que ahora. La escribo en mi diario. 9 de enero de 1989. Hace un año fui a la escuela. Me gusta la escuela. Amo a mi maestra. Aprendí mucho. Estoy aprendiendo a leer muchos libros y usar la computadora. Me gustaría conseguir un buen trabajo y tener un apartamento con la pequeña Mongo y Abdul. ¿Por qué yo? Querida preciosa, usted me alegra el día. No sabes cuánto me encanta tenerte en clase, cuánto te quiero. Y estoy orgullosa de ti. Toda la escuela está orgullosa de ti. Estoy seguro de que podrás encontrar un trabajo cuando obtengas tu certificado. Y tal vez tu trabajadora social podría ayudarte a conseguir un buen lugar para ti y tus hijos. No sé a qué te refieres con tu pregunta, ¿por qué yo? Por favor explícalo. Querida señorita Lluvia Azul. Tantas veces dices que podría llamarte por tu nombre. Nunca lo hago. Hable con la trabajadora social, Abdul y yo debemos ver algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Querida poeta preciosa, impresionante. Me encanta tu poesía y tus dibujos que van a ver tú y Abdul. ¿Te gustaron los poemas que leímos en clase? Con amor, la señorita Lluvia Azul. Abdul y yo tenemos un secreto. Te prometo que te contaré más tarde. Quizá podríamos tener VIH. ¿Estás diciendo que tú y Abdul necesitan hacerse una prueba de VIH? Bueno, cuéntame tanto como te sientas cómoda. Es difícil para mí porque nunca he contado la historia de mi vida. Necesito una prueba de SIDA. Me asusta. ¿Eso es todo por ahora? Tengo que aprender más que el abecedario ahora. Tengo que aprender más que leer o escribir. Esto es grande. Esto es lo más grande que le ha pasado a preciosa Peyunce en su vida. Tengo el virus del SIDA. Eso es lo que dice la prueba. Nos sentamos en círculo cuando se lo digo a la clase. Es como si fueran copos de maíz para el desayuno. Muchos días mirando por la ventana, hablando doblemente en mi diario. Simplemente salgo y lo digo. Enfermera en la clínica, dime. ¿Eres VIH positivo? Les digo a mis amigas. Nos sentamos en círculo. Algunas caras nuevas. Algunas caras iguales. El primer día, Rita Romero. Germaine sigue aquí. Consuelo se ha ido. La anda todavía sigue con nosotras. Algunas chicas son nuevas. Que es como yo cuando entro por primera vez por la puerta. Solo que ahora soy yo la que les dice, sigue adelante, a las chicas nuevas. Les muestro cómo funciona el diario de diálogo. Usted sabe cómo le escribe a la maestra y ella le responde a usted en el mismo diario como si estuviera hablando en papel y podría ver su conversación volviendo a usted cuando la maestra le responda. Quiero decir que eso fue lo que hizo que realmente me gustara escribir al principio. Saber que mi maestra me responderá cuando hable con ella. Explico el juego de fonética, la lista de construcción de vocabulario, todas esas cosas que ahora sé. Tenemos un proyecto de clase Historia de Vida. Es donde escribimos nuestras historias de vida y las ponemos todas en un gran libro. De las chicas que han estado aquí por un tiempo, solo una no ha terminado mi historia todavía. Un día cuando tengo tiempo te leo lo que escribieron las otras chicas. ¿Algunas historias te deprimen, algunas son tonterías? Cuando escucho la historia de Eraanda, la historia de Rita Romero, sé que no he sufrido lo peor. El papá de Rita mata a su madre frente a sus ojos. Rita ha estado trabajando en puteros en la calle desde que tenía 12 años. Ella, la única que entró como yo, no sabe leer, no escribir nada. Luego el hermano Eraanda violándola desde que era una niña. Su madre se entera y saca a Aranda de su casa, no a su hermano. Consuelo vive en una tierra de fantasía, ella es linda, de pelo largo. Pero me alegro de que se haya ido. Ella, me dice que haga ejercicio y que no me dé el sol para que no me ponga más negra. Dice que encontró un buen hombre. Me alegro, no odio a nadie. No odio a mamá, Carl. Entonces, ¿por qué voy a perder la forma detrás de una pendeja que habla? Porque yo, querida preciosa, usted me alegra el día. No sabes cuánto me encanta tenerte en clase, cuánto te quiero. Y estoy orgullosa de ti, toda la escuela está orgullosa de ti. Estoy seguro de que podrás encontrar un trabajo cuando obtengas tu certificado. Y tal vez tu trabajadora social podría ayudarte a conseguir un buen lugar para ti y tus hijos. No sé a qué te refieres con tu pregunta, ¿por qué yo? Por favor, explícalo. Querida señorita lluvia azul, tantas veces dices que podría llamarte por tu nombre. Nunca lo hago. Hable con la trabajadora social, Abdul y yo debemos ver algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Querida poeta preciosa, impresionante. Me encanta tu poesía y tus dibujos, que van a ver tú y Abdul. ¿Te gustaron los poemas que leímos en clase? Con amor, la señorita lluvia azul. Abdul y yo tenemos un secreto, te prometo que te contaré más tarde, quizá, podríamos tener VIH. ¿Estás diciendo que tú y Abdul necesitan hacerse una prueba de VIH? Bueno, cuéntame tanto como te sientas cómoda. Es difícil para mí porque nunca he contado la historia de mi vida, necesito una prueba de SIDA. Me asusta, eso es todo por ahora, tengo que aprender más que el abecedario ahora. Tengo que aprender más que leer o escribir, esto es grande. Esto es lo más grande que le ha pasado a preciosa peyons en su vida. Tengo el virus del SIDA. Eso es lo que dice la prueba. Nos sentamos en círculo cuando se lo digo a la clase. Es como si fueran copos de maíz para el desayuno. Muchos días mirando por la ventana, hablando doblemente en mi diario. Simplemente salgo y lo digo. Enfermera en la clínica, dime, ¿eres VIH positivo? Les digo a mis amigas, nos sentamos en círculo. Algunas caras nuevas, algunas caras iguales. El primer día, Rita Romero, Germaine sigue aquí, Consuelo se ha ido. La anda todavía sigue con nosotras. Algunas chicas son nuevas, que es como yo cuando entro por primera vez por la puerta. Solo que ahora soy yo la que les dice, sigue adelante, a las chicas nuevas. Les muestro cómo funciona el diario de diálogo. Usted sabe cómo le escribe a la maestra y ella le responde a usted en el mismo diario como si estuviera hablando en papel y podría ver su conversación volviendo a usted cuando la maestra le responda. Quiero decir que eso fue lo que hizo que realmente me gustara escribir al principio, saber que mi maestra me responderá cuando hable con ella. Explico el juego de fonética, la lista de construcción de vocabulario, todas esas cosas que ahora sé. Tenemos un proyecto de clase Historia de Vida. Es donde escribimos nuestras historias de vida y las ponemos todas en un gran libro. De las chicas que han estado aquí por un tiempo, solo una no ha terminado mi historia todavía. Un día cuando tengo tiempo te leo lo que escribieron las otras chicas. ¿Algunas historias te deprimen? ¿Algunas son tonterías? Cuando escucho la historia de Eraanda, la historia de Rita Romero, sé que no he sufrido lo peor. El papá de Rita mata a su madre frente a sus ojos. Rita ha estado trabajando en puteros en la calle desde que tenía 12 años. Ella, la única que entró como yo, no sabe leer, no escribir nada. Luego el hermano Eraanda violándola desde que era una niña. Su madre se entera y saca Aranda de su casa, no a su hermano. Consuelo vive en una tierra de fantasía. Ella es linda, de pelo largo. Pero me alegro de que se haya ido. Ella me dice que haga ejercicio y que no me dé el sol para que no me ponga más negra. Dice que encontró un buen hombre. Me alegro, no odio a nadie. No odio a mamá, Carl. Entonces, ¿por qué voy a perder la forma detrás de una pendeja que habla? Español que se ha vuelto loca porque es oscura como una negra en lugar de blanca. Mierda, Raanda negra y más clara que Consuelo. Consuelo se fue, pero Germaine no la siguió. Germaine se quedó. Ella escribe sobre su historia real en el libro. Habla sobre sus preferencias sexuales. Dice que no debería ser juzgada por eso. Ella también tiene una historia fuerte. Dice que los hombres la golpean por lo que es. Su mamá la saca de la casa por eso. Estas chicas son mis amigas. En cierto modo, he sido como la más pequeña porque solo tenía 16 años el primer día que entré. Me visitaron en el hospital cuando tuve a Abdul e hicieron una colecta cuando mamá me echó y me trajo cosas a dos way house, ropa, discos, atún y sopa cambal y esas cosas. Ellos y la señora lluvia son mis amigos y familiares. La señora lluvia es una marimacho. Esto todavía me sorprende porque no puedes decirlo. Pero recuerdo lo que dijo, los homosexuales no son los que me violan, los homosexuales no fueron los que me dejan ser ignorante. Nunca seré marimacho como Silly, pero eso no me hace feliz, me entristece. Tal vez nunca encuentre el amor, nadie. Al menos cuando miro a las chicas, las veo y cuando ellas miran, me ven a mí, no a lo que parezco. Los chicos solo ven como te ves. Yo tuve a mi bebé de mi panocha. No fue nada. Una mancha oscura en el cielo, luego vuélvete a la vida en mí. Cuando crezca se reirá de las negras gordas. Se reirá de la piel oscura como la que él tiene. Una cosa que digo sobre Farah Kaun y Alice Gualquier es que me ayudan a ser negro. Desearía no estar gorda, pero lo estoy. Quizá algún día también me guste eso, quién sabe. Pero miro a mis amigos en el círculo y les digo, la prueba dice que soy VIH positivo. Y todas se quedan con las lenguas muertas, no pueden hablar más. Rita Romero me abraza como si fuera su niña y yo lloro y la señora lluvia me frota la espalda y me dice déjalo salir, preciosa, déjalo salir. Lloro por cada día de mi vida. Lloro por mamá, qué tipo de pasado tiene mamá para hacerme todo lo que me hace. Y lloro por mi hijo, la canción de mi vida. El pequeño de pene moreno, el botín, los muslos gordos, los ojos redondos, la voz del amor dice, mamá, mamá, él me llama. Entonces dejo de llorar. Rita va a su cartera y agarra la revista llamada Hoy Positiva y dice que tengo que unirme a la comunidad del VIH. Jesús, ¿es una comunidad de ellos? Nosotros, quiero decir. Pero le digo, ahora no. Solo necesito pensar. ¿Es la vida un martillo para derribarme? Germaine salta y baila boxeando. Ella cree que es Mickey Tyson, di que te defiendas. Me río, un poco. La señora lluvia dice que tenemos que escribir ahora en nuestros diarios. Decir que cada una de nuestras vidas es importante. Nos consiguió un libro de Audrey Lorde, una escritora como Alice Walker. Digamos que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. ¿Qué es un unicornio negro? No entiendo muy bien el poema, pero me gusta. No tengo nada que escribir hoy, tal vez nunca. Siento un martillo en mi corazón ahora, golpeándome. Siento como mi sangre fluye como un río gigante que se hincha dentro de mí y me estoy ahogando. Mi cabeza se siente toda oscura por dentro. Me siento como un río gigante que nunca cruzo frente a mí ahora. La señorita lluvia dice, no estás escribiendo preciosa. Yo digo que me ahogo en el río. Ella no me mira como si estuviera loca, pero dice, si te sientas ahí, el río se levantará y te ahogará. Escribir podría ser el barco que te lleve al otro lado. Una vez en tu diario me dijiste que en realidad nunca habías contado tu historia. Creo que contar tu historia te hará pasar por encima de ese río preciosa. Todavía no me muevo. Ella dice, escribe. Le digo, estoy cansada. Chinga tu madre. Grito, no sabes por lo que he pasado. Le grito a la señora lluvia. Nunca hago eso antes. Todas se quedan sorprendidas en clase. Me siento avergonzada, estúpida. Siéntate, que estoy en ridículo encima de todo lo demás. Abre tu cuaderno, preciosa. Estoy cansada, le digo. Ella dice, sé que lo estás, pero no puedes parar ahora, preciosa. Tienes que empujar. Y lo hago. 27 de febrero de 1989. La señorita lluvia dice más ahora, mucho más. Ella quiere más de mí. Más de 15 minutos y ella responde. Con él. ¿El diario? Yo digo. Sí. Ella dice, camina con el diario. A donde quiera que vayas, el diario, el diario, a donde quiera que vayas. ¿Sabes? Voy a caminar con Abdul, etc. Tomo el diario, escribo cosas en el diario. Aprendiendo mucho, la señorita lluvia me dice que me concentre en mi historia. Cuando no puedo deletrear una palabra, la señorita lluvia está diciéndome que pronuncie la primera letra C y dibuje una línea. Eso es concentrarse. Más tarde, ella completará el rito de ortografía para mí. Pero mi ortografía es improvisada. Mucho, pero es mucho mejor ahora. La señora lluvia dice que yo puedo tener dislexia. Germaine dice que no necesariamente. Es verdad. Soy una persona diferente. Me siento mejor. Me alegro de escribir en mi libreta. ¿Cómo sería ser una abeja enamorada? Me pregunto esto todo el tiempo, todo el tiempo. Sé mucho sobre sexo. Como lo es tener un amigo, me refiero a ese tipo de cosas. Tengo amigos. Ya no le muestro a la señorita lluvia todo lo que está en mi libreta. Ella es mi profesora. No quiero que sepa si escribo sobre sexo. Si tengo sexo con un chico lindo de mí misma, lo haré. Lo que más me gusta es llevar a Abdul a la guardería en el desayuno y luego no comerlo. Eso me da tiempo para caminar por Harlem por la mañana para ir a la escuela. Llego a la 116 y a veces camino por Madison y doy vueltas por el parque. El parque nunca está limpio, pero sí verde. Hay una cuadra donde los maricones se encuentran con Necky y se cogen entre ellos. Me pregunto cómo serán los árboles después de Park Liberty en la 124. Tengo una tarjeta de la biblioteca. La biblioteca de la puerta de Neckx no es ninguna casa. Ninguno vive allí para servir a Dios. No jodas. Rahanda dice que vas al sótano donde nadie vive. Rita dice que es una mentira. Comprar por dinero. Dan dinero a los perros. Si usmean dinero, intentarán llevárselo. Supongo. Eso es lo que siempre pasa aquí. Realmente nunca hubo un adicto a las drogas que me lastimara. Odiamos a los drogadictos. Nosotros, yo soy una persona normal. Me confundo cómo me conecto con adictos a las drogas. ¿Cómo lo que consiguieron yo conseguí? No entiendo. Lo que veo no parece divertido. Parece triste. Parece que se caen los dientes. Tienen encías, pero no dientes. Hablan raro. Caminan como pendejos. ¿Por qué? Si me quedo en 124 y la séptima avenida podría haber mucho más. Tal vez pase un negro con una aguja en el brazo que se mueve con el viento. Gotas de sangre gotean, tal vez pasen enfermos sexuales con la verga afuera. Al otro lado del bar en Lenox, entre 124 y 125, solo hay una tienda de Xerox en Harlem. Difícilmente tengo dinero para comprar cosas. Muero por hacerlo. Me hubiera gustado mucho ir a la escuela de baile cuando era más joven. Ahora es demasiado tarde. Tengo 18 años. No quiero que Abdul sea maricón o adicto a las drogas. Pero lo que me confunde es esto. Son tan feos los adictos a las drogas, no tienen dientes, caminan raro y actúan como subnormales. Cuando llego temprano a la escuela, a veces me siento en la parte delantera del sofá de plástico negro que necesita cinta adhesiva donde se cortó y se ven las almohadillas de espuma amarillas. La escuela comienza a las 9 en punto. La secretaria llega a las 8 de la mañana. No llego antes porque la puerta está cerrada con llave y tendría que esperar en el vestíbulo de abajo. Lo cual no me gusta. Nuestra habitación es agradable. Mejor si es de que tenemos un día en el que venimos harapientos y traemos nuestros propios artículos de limpieza, carteles, fotos, plantas de casa y arreglamos nuestra habitación. La señora lluvia dice que traigamos algo de nosotros. Traigo una foto de Abdul y planta de gulgur en la calle 125. Crecieron hojas grandes. La señora lluvia cambió su bote tres veces. La señora lluvia llega alrededor de las 8 y 15, generalmente justo detrás o delante de Rita ahora anda. También cazan pájaros salvajes. La señora lluvia solo le da a quien quiera que esté aquí las llaves de su bolso para abrir nuestro salón de clases mientras ella hace lo que sea que hace, preparar café, sacar libros de la sala de suministros, cosas así. A las 8 y 30 a... M... Madrugadores... Listos. Habitación tranquila soleada. Simplemente abrimos nuestro cuadro. La señorita lluvia suele decir algo como, tienes 10 o 15 minutos antes de que la chusma llegue aquí. Sí, no sé exactamente qué es la chusma. Solo bromea para Germain y los que golpean la puerta alrededor de las 9 y 5 de la mañana siempre un poco tarde, siempre quejándose de algo, el clima, el tren, lo que dice el periódico. Yo, yo, solo miro el sol que entra por la ventana delantera. Muy pronto se movió y entró por la ventana lateral. Me gusta la rutina de la escuela, el sueño de la escuela. Me pregunto dónde estaría si hubiera estado aprendiendo todos estos años en I-146. ¿Libro favorito? Tal vez sea nuestro libro, el gran libro con todas nuestras historias en él. Todavía no es mío. Solo estoy poniendo cosas en mi diario ahora. Decir la hora es fácil. Fracciones, porcentajes, multiplicar, dividir es fácil. Porque nadie nunca me enseñó estas cosas antes. Rita dice, todas las personas con VIH o SIDA son víctimas inocentes. Es una enfermedad, no un, bueno, un, malo. ¿Sabes lo que quiere decir? Bueno, eso es bueno porque yo no. No puedo ver cómo soy igual que un maricón blanco o un adicto al crack. Rita besa mi frente, toma cada una de mis mejillas con sus manos, mírame a los ojos, negra, dice, sus ojos grandes como los de un bebé, ojos negros negros. No ves ahora, pero lo harás. ¿Lo harás? No sé cómo lo haré, ni siquiera sé de qué está hablando. Ella está hablando de la vida, dice la señora lluvia. Bueno, yo tampoco sé de qué se trata la vida. Sé que tengo 18 años, número mágico, y mi puntaje de lectura es 2.8. Le pregunto a la señora lluvia qué significa eso. Ella dice que es un número, y no hay números que midan lo lejos que lleguen solo dos años. Ella dice que te olvides de los números y sigas trabajando. El autor tiene un mensaje y el trabajo de lectores de cifrar ese mensaje lo más minuciosamente posible. Un buen lector es como un detective, dice ella, que busca pistas en el texto. Un buen lector es como tú, preciosa, dice ella. Apasionado. Apasionadamente involucrado con lo que están leyendo. No se preocupe por los números y complete el espacio en blanco, solo lea y escriba. Estoy cambiando. Cosas que ya no me importan, encontrar novio, las trenzas, la ropa. Lo que me importa es, mantenerme saludable. La libreta, escribir poemas, la señorita lluvia dice que no siempre riman, estirar para que las palabras caigan como gotas de lluvia, copos de nieve, sabías que no hay dos copos de nieve iguales. ¿Alguna vez has visto un copo de nieve? Yo no. Todo lo que he visto son gotas de mierda gris sucia. ¿Quieres decirme que esas cosas desagradables están hechas de copos de nieve? No lo creo. Cada día es diferente. Todos los días se juntan para hacer un año, todos los años se juntan para hacer una vida. Tengo un secreto. El secreto es, quiero decir, creo que Rita y la señorita lluvia. Son demasiado agradables para llegar más lejos de lo que quiero. Quiero decir que tengo hijos. Pero nunca he tenido novio, ya sabes. Nunca debe estar en mi mente. Todo lo que quiero antes es que papá tenga el, vete a la mierda. Pero ahora pienso en eso, ya sabes, en ser jodidamente una chica linda. Pienso en eso y pienso en ser poeta o rapero o incluso artista. Es este tipo en 1, 2, 5, franco. Pinto cuadros en las puertas de acero que están sobre casi todos los escaparates. De noche baja si cada uno está pintado diferente. Me gusta más que Ikei Museo. Hay tantas maneras diferentes de caminar las pocas cuadras hasta la casa. Dobla una esquina y ves todo diferente. Pases en Técima Decimocesta, en el Enax, más tierra abandonada, edificios cayendo. Cómo se pone tan feo es que la gente tira basura en él. Ciudad y no lo recoja, los perros caen. La gente se embarmea y mierda. La fealdad crece multiplicada por 10. Siga caminando por Lenox hasta 1, 12. ¿Proyectos aprobados? He vivido en la 444 en Avenida Lenox toda mi vida. No sé quién vivió antes que esa casa, tal vez mi abuela. A veces me pregunto por mamá. Me pregunto más sobre Carl. Carl Kenwood Jones. Hoy tengo sesión con el consejero. La semana pasada tratamos de averiguar cuánto tiempo estuvo infectado. La gente de Rita Air Place dice que mi hija no lo entiende. Ella dice que eso podría significar que papá contrajo el SIDA bastante rápido desde el momento en que se infectó por primera vez hasta el momento en que murió. Porque si Mongo no lo tiene, quizás no lo tenía en 1983 cuando ella nació. Luego, después de que ella nació, él se fue por mucho tiempo. Entonces, tal vez lo consiguió en los 86, 87. El consejero dice, estoy en la cima ahora. Soy joven, no tengo ninguna enfermedad y esas cosas, no soy drogadicta. Podría vivir mucho tiempo, dice. Le pregunto qué es mucho tiempo. No dice nada. Creo que algunas de las chicas de Advancement House saben que soy, soy positiva. Quiero decir, sin intentarlo, conozco alguna de sus intenciones. Nunca fueron demasiado amistosas, desde que mamá vino con sus noticias, son aún menos amigables. ¿Pero a quién le importa? No me relaciono con estas chicas en la casa. Estas putas tienen problemas, entran en la habitación y roban mierda. Sé que soy la única que lo entendió, aunque así es como se siente. Pero probablemente soy la única que se infectó por su padre. La consejera, señora Weiss, dice que trate de averiguar todo lo que pueda sobre papá para mí. ¿Cuánto quiero saber? ¿Y para qué? ¿Le digo que no puedo hablar de papá ahora? Mi clítoris se hinchó, creo que papá. Papá me enferma, me da asco, pero aún así me cita. Siento mariposas en mi estómago, siento apretada mi panocha y creo que lo quiero de vuelta. El olor de la habitación, el dolor, me abofetea hasta que me pica y mis oídos cantan canciones separadas. Me insulta, bombea mi panocha dentro, afuera, dentro, afuera, dentro, afuera. Oh, creo que me vengo. Me muerde fuerte. Una joroba. Golpea sus caderas contra mi duro. Grito de dolor viene. Me golpea los muslos como los vaqueros hacen con los caballos en la televisión. Empiezo a temblar. Siento el orgasmo en mí, su cuerpo temblando. Agárrame, llámame gordibuena, mamita rica, lo amas. Di que te encanta. Quiero decir que no. Quiero decir que soy solo una niña. Pero mi panocha reventaba como grasa en una sartén. Me golpea de nuevo. Su polla suave. Empezó a chuparme la teta. Espero a que se me quite de encima. Me acuesto allí mirando la pared hasta que la pared sea una película. Mago de Oz, puedo hacer que se reproduzca en cualquier momento. Michael Jackson, espantapájaros. Entonces mi cuerpo se apodera de mí otra vez. Como golpes después de un terremoto. Me estremece. Me vengo de nuevo. Mi cuerpo no es mío. Odio que venga. Después voy al baño. Me unto mierda en la cara. Sentirse bien. No sé por qué, pero lo hace. Nunca le dije a nadie sobre eso antes. Pero yo haría eso. Si voy al grupo de apoyo de incesto, que escucharé de otras chicas. Me muerdo las uñas hasta que parecen una enfermedad. Me arranco tiras de piel. Consigo del armario de papa la cuchilla. Corte, 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 brazo, muñeca. No intento morir. Intento volver a enchufarme. Soy un televisor sin imagen. Estoy arruinada si no me importa. Sin tiempo pasado ni presente. Solo las películas de ser otra persona. Alguien que no sea gordo, de piel oscura, pelo corto, que no sea chingado. Una niña virgen rosa. Una chica como Janet Jackson. Una chica sexy, que nadie se puede coger. Una chica con valor. Una chica con chichitas rousitas. Me odio a mí misma cuando pienso en Carl Kenwood Jones. Odio con letra mayúscula. El consejero dice, recuerdos. ¿Cómo es algún recuerdo si nunca se olvida? Pero lo empujo a la esquina de mi cerebro. Estoy agotada, quiero decir aniquilar. ¿Qué tipo de niña tiene que pensar en un papá como yo? Pero yo no soy un chile. Yo también soy madre de una niña. En la escuela teníamos que memorizar un poema como lo hacen los raperos. Y decirlo en frente de la clase. Todo el mundo hace verdaderos poemas cortos excepto Germaine y yo. Ella hace un poema con el nombre de Dama Pat Parker. Me levanto a hacer mi poema. Es de Langston Hughes. De madre a hijo bueno, hijo, te diré, la vida para mí no ha sido una escalera de cristal. Ha tenido tachuelas y astillas y tablas rotas y lugares sin alfombra en el piso. Desnudo. Pero todo el tiempo he estado subiendo y llegando a los aterrizajes, idolando las esquinas y algunas veces yendo en la oscuridad donde no ha habido luz. Así que chico, no te des la vuelta. No te sientes en los escalones porque te resulta más difícil. No te caigas ahora porque sigo caminando, cariño, sigo subiendo y la vida para mí no ha sido una escalera de cristal. Y después de que termino decir, sí, sí, gritando, ve preciosa, y aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, me sentí muy bien. La señorita lluvia habla sobre escribir nuestra fantasía de nosotros mismos. ¿Cómo seríamos si la vida fuera perfecta? Te digo una cosa en este momento, sería de piel clara, por lo tanto, me tratarían bien y me amarían los chicos. Ser de piel blanca es aún más importante que ser flaco. Las vez chicas de piel clara pueden ser feas y gordas, pero tienen novios. Los chicos pasan por alto muchas cosas para estar con una chica blanca o una chica amarilla. Especialmente si es un chico de piel oscura con labios grandes o nariz, se volverán como monos por una chica amarilla. Así que esa es mi primera fantasía, la piel clara. Entonces me pongo en el pelo trenzas claras o extensiones, esta vez será mi propio cabello, de forma permanente. Entonces, esta parte es difícil de decir, porque gran parte de mi corazón es amor por Abdul. ¿Pero soy una niña o una mujer? Sí, una niña, porque todavía sería una niña ahora si no hubiera tenido hijos. ¿Sería virgen como Michael Jackson, como Madonna? Sería una preciosa diferente. Mi blusa no debe ser grande, mi sostén debe ser pequeño y rosado como una chica de moda. Mi cuerpo sea como el de Whitney. No tendría muslos grandes, etc. Sería una chica con la panocha cerrada, sin estrías y sin la panocha abierta por los partos. Eso duele. Horas, horas empuja, empuja. Luego salió, hermoso. Solo un hermoso bebé. Pero yo no lo soy. Tengo 18 años. Una vez, un chico que vino a Advancement House a ver a su novia, pensó que yo era la madre de alguien. Eso me molesta. Así que si tengo una fantasía es como Lusco. La SRA. Rain dice que soy hermosa como soy. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? No tener hijos significa que hubiera tenido una vida diferente. El consejero me preguntó una vez si tendría a mis hijos si no me hubieran violado. Porque, aunque no me violen, ¿quién quiere un bebé a los 12? Esa es la edad que tenía cuando tuve a Mongo. Que es una vida normal. Una vida en la que no te avergüences de tu madre. Donde tus amigos vienen después de la escuela y miran televisión y hacen la tarea. Donde tu madre tiene un aspecto normal y no te golpea en la cabeza con una sartén de hierro. ¿Desearía en mi fantasía una segunda oportunidad? Desde mi primera oportunidad voy con mamá y papá. La señora Lluvia siempre dice que escribir recuerda. La consejera dice que hable sobre eso, hable sobre eso, el pasado. ¿Y ahora? Al menos en la escuela me estoy preparando para mi futuro, que para mí es ahora mismo. No sé por qué no me gusta la consejera, pero la señorita Lluvia dice que hablar mejorará las cosas, me guste o no. Pero sabes que ella es otra trabajadora social rascando una libreta. Sé que ella escribe informes sobre mí. Los informes van en archivo. El archivo dice lo que podría conseguir, a dónde podría ir, si pudiera ser cortado, expulsado de Advancement House. Hazme sentir como mamá. La señora Waze y yo en la sala estamos hablando. Ella me dice cuál es mi primer recuerdo de mamá. Eh, ¿cuál es tu primer recuerdo de tu madre? La semana pasada fue papi, papi. Ahora eh, mamá, esta semana. Yo no digo nada. ¿Preciosa? No puedo moverme, hablar. Es como segundo grado otra vez, paralizada. Cansada de esta pendeja haciéndome preguntas. Y necesito a alguien con quien hablar, pero no a esta puta. Pero la habitación aquí es agradable, ya sabes, una gran ventana soleada, muebles de cuero verde oscuro, cuadros en la pared. Estoy en un gran sofá verde. Ella detrás del escritorio en la silla giratoria. ¿A un lado de ella hay archivadores? ¿Puedo traerte algo? Soda. No digo agua. Podría ir a buscarla yo mismo. Ella sabe que no tengo dinero. La única manera de conseguir refrescos es si ella me compra uno. ¿La máquina está pagada en el cuarto de lavado? Reglas de Advancement House. El personal no le da dinero a los clientes. Además, seamos realistas, algunas de estas putas actúan tan mal que se convierten en adictos al crack. ¿Qué tipo? Coca-Cola de cereza. Tan pronto como cierra la puerta detrás de ella, me levanto. Moviéndose rápido y silencioso. Pero por dentro una lenta tortura como si estuviera caminando a través de pegamento. Nerviosa, puedo oler mi sudor apestoso. Si ella me encontrara ahora, me daría la vuelta y le daría una palmada en la cola. El problema no es la droga, sino el drogadicto. Farah Khan dice. Gran archivador, ¿veis detrás de su escritorio? ¿Ajota un cajón? ¿Caseta en el siguiente cajón? Jones. Jones. Es un nombre muy común. Nope Jones. Oh. Es cierto. Llegaron tarde. Me tiene bajo Clarisa Jones. Sí, aquí está, Jones, Clarisa P. Bajo mi nombre, número de seguro social, 015-11-9153. Vuelo de regreso a la gran silla verde, con el archivo de cosas en mi mochila. Me estoy limpiando el sudor de la frente cuando la señora Ways regresa a la habitación. Hace calor aquí, ¿no? Ella dice. Sí, digo. Ella me arrefresco. Digo gracias, ¿sucedió algo mientras yo no estaba? Sacude mi cabeza. ¿Sabes que puedes usar tu cuaderno en tres sesiones? Lo hago. Quiero decir que puedes usarlo específicamente para algo como esto, tratando de recuperar tu primer recuerdo de tu madre. Ya sé lo que voy a recuperar, el olor de la panocha de mamá en mi cara. ¿Qué estás pensando? Ninguna cosa. Bueno, déjame saber qué te sucede durante la semana. Escríbelo en tu cuaderno, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Sabes que tu madre ha estado llamando aquí queriendo venir a visitarte? No, no sabía eso. ¿Te gustaría que ella viniera a una sesión de consejería contigo? No sé, nunca antes había pensando en eso, punto. Bueno, una cosa más en la que pensar antes de verte la próxima semana. Me levanto, tomo mi mochila. Adiós, digo. Subo a los teléfonos públicos fuera de la guardería, llamo a Rita, todavía no está en casa, probablemente en una de sus reuniones. Llamo a Germaine, ella está en casa, no le digo lo que hice, solo le digo que es muy importante, ¿puede venir aquí? Ella dice que sí. Cuando llega aquí saco el archivo de la mochila, no sé por qué no quería leerlo sola. No sé si es porque tengo miedo de lo que dirá o si tengo miedo de no poder leerlo, tal vez ambas cosas. Empiezo a leer, acabo de terminar una sesión con Clarisa Preciosa Jones. Preciosa, como le gusta que la llamen, supongo que me gusta porque es mi nombre perra. Es una mujer afroamericana de 18 años. Según sus maestros, en cada uno enseña a uno, en el que asiste a la escuela, es un no sé cuál es esa palabra. Éxito fenomenal. Germaine se inclina sobre mi hombro, dice que no está segura de eso, pero a juzgar por el contenido debe ser bueno. Logro sobresaliente. Parece estar activamente comprometida, dice Germaine, en todos los aspectos del proceso de aprendizaje. Sin embargo, o, o, cuando la perra blanca comienza con sin embargo. Sus puntajes en las pruebas tabes son decepcionantes. Muy bajos. Obtuvo 2.8 en su última prueba. Y que, interrumpe Germaine, agárrate y lee el informe y no te emociones con las pendejadas que dice esta pinche blanca. ¿Cómo se llama? Señora Weiss. Lo que la señora Weiss tiene que decir. Hacia su IQ de la escuela secundaria. Equivalencia, dice Germaine. Quiero decir, lo sé, no me digas la palabra, menos que te pregunte. Pero nunca le digo algo así a Germaine. Abdul es el segundo hijo del cliente, o, ahora soy el cliente, nacido en 1988, es de todas partes, Germaine dice, eso es, exterior, es un niño. Preciosa atiende sus necesidades con asiduidad. La cliente habla sobre su deseo de obtener su certificado e ir a la universidad. El tiempo y los recursos que necesitaría esta joven para obtener un certificado o ingresar a la universidad sería considerable. Aunque ahora está en la escuela, ¿no es un programa de preparación para el trabajo? Casi toda la instrucción parece girar en torno al lenguaje AC, Germaine Ortografía Ahora, Q, Acquisition Adquisition. ¿Qué es eso? Pregunto. Ya sabes, para obtener. Adquisición del lenguaje, aprender algo del lenguaje. La maestra, la señora Reyn, pone gran énfasis en escribir y leer libros. Se hace poco trabajo con computadoras o con la variedad de libros de trabajo de pre-GED y GED de opción múltiple disponibles a bajo costo para los programas JPTA. ¿Preciosa es capaz de ir a trabajar ahora? En enero de 1990 su hijo cumplirá dos años. De acuerdo con la nueva iniciativa sobre la reforma del bienestar, siento que Preciosa se beneficiaría de cualquiera de los diversos programas de trabajo existentes. A pesar de su evidente capacidad intelectual, tiene sus limitaciones, ella es muy capaz de trabajar como asistente en el hogar. ¿Un asistente doméstico? No quiero ser una pinche asistente doméstica. Quiero ser, silencio, dice Germaine. Mi relación con Preciosa es mínima. Aunque no estoy seguro con quién, evidentemente tiene acceso. A los servicios de consejería proporcionados por EH1 Teach1. Ella tiene antecedentes de abuso sexual y es VIH positiva. Dijo que no puso eso en mi archivo. Pendeja hija de su pinche madre. Si se lo dijiste, está ahí. Ese es el trabajo de esa pendeja, hacerte con los bienes, dice Germaine. El cliente parece ver el sistema de servicio social y sus defensores como sus enemigos y, sin embargo, mientras menciona la vida independiente, parece imaginar que los servicios sociales, AFDC, la cuidarán para siempre. Germaine, pásame el expediente. De ningún modo. Grito. Estoy obteniendo mi certificado, un trabajo y un lugar para mí y Abdul, luego iré a la universidad. No quiero atender en casa a nadie. Tranquilízate, siseo Germaine. Y deja esta mierda antes de que te metas en problemas. Solo me siento allí. Me empuja el archivo de nuevo. Guarda esto. Hablaremos de eso con la señora lluvia en la mañana. Pongamos nuestras sillas en una clase circular, dice la señora lluvia, y escribamos un poco en nuestros diarios, luego hablaremos. Si quieres centrarte en el tema presentado por Preciosa, ¿qué tema? Aiza es chica india ruidosa de Guyana. Trabajo y educación. ¿Qué pasa con eso? Conejito, así le digo a una chica realmente flaca que se rompió los dientes, por ejemplo. Cualquier cosa al respecto o nada en absoluto, si quieres centrarte en el tema está bien, pero no tienes que hacerlo si no quieres. Tienes 20 minutos para escribir en tu diario. Ella mira su reloj, luego dice, ya. 3 de mayo de 1989 no es que yo no esté en un gran estado de shock. Sabía que la pinche blanca tenía algo bajo la manga. Señora Weiss. A la mierda con ella no la necesito si todo lo que ve por mí es limpiarles el culo a los blancos. He estado tirando todo esto aprendiendo a leer y escribir, así que no seré una pinche asistente en casa. Rahanda tuvo que ir hasta Brighton Beach donde trabaja para esos hijos de su puta madre. Si estoy trabajando 12 horas al día, durmiendo en casas de personas como lo hace Rahanda, ¿quién cuidará de Abdul? Los pinches ancianos blancos la tenían allí todo el día y la noche, de guardia, lo llaman. Pero solo recibe pago por 8 horas, las otras 16 horas son de esclavitud. Así que eso es 8x dólar 3 y 35 igual a dólar 26.80 dólares por día, pero en realidad no está recibiendo tanto porque está trabajando más de 8 horas por día. Estás trabajando las 24 horas del día y 26 dólares con 80 centavos dividido por 24 es un dólar con 12 centavos. Rahanda dice que la vieja perra sonaría cuando quisiera Rahanda en la noche. Los asistentes a domicilio suelen trabajar 6 días a la semana, solo vería a Abdul los domingos, cuando iría a la escuela, porque tengo que cambiar el pañal de una mujer blanca y luego tomar dinero de eso y pagarle a una niñera para que cambie el pañal de mi bebé y la escuela. ¿Cómo me mantendré al día con mi lectura y escritura si no puedo seguir yendo a la escuela? ¿Tengo que resolverlo antes del cumpleaños de Abdul? Ahí es cuando las cartas comienzan a llegar. Carta que diga que desea seguir recibiendo ayuda para familias con hijos dependientes, informe al lugar XYZ para tal fecha o le cortarán el dinero. Quiero decir, no sé exactamente lo que dice, pero entendí, muchas chicas me dijeron lo que les pasó. Está bien, preciosa, hazlo, dice ella. Realmente no quiero leer todo lo que escribí, solo quiero decir sobre qué es lo que estoy escribiendo y cómo sucedió. Y cómo estoy realmente molesta, ¿qué pasó? dice Isa. Bueno, para cortar una larga historia, la consejera de Advancement House me está hablando de mamá y papá, etc., etc., pero en realidad se trata de trabajo, ¿cómo lo sabes? Habla ronda, porque robé mi archivo de Advancement House y lo leí. Todo esto, ¿qué quieres ser? Y puedes hablar conmigo. No son terapeutas de mierda de nuestro lado, solo son lacayos por la tarifa. Germaine irrumpe. Si todo lo que quieren hacer es ponernos en una mierda de trabajo esclavo y queremos seguir yendo a la escuela, entonces eso significa que tienen una agenda diferente a la nuestra. Quiero trabajar, pero no para ningún maldito cheque de asistencia social en Central Park. Y estaré desplazando a hermanos y hermanas que realmente consiguieron trabajos de limpieza porque estoy allí trabajando gratis. ¿Y qué clase de mierdas para alguien como preciosa tener que dejar la escuela antes de obtener su certificado para trabajar sirviendo gente? Trabajando con viejos y esa mierda. Ella nunca hará un progreso si se queda atrapada en una mierda como esa. Sí, dice la SRA Lluvia, pero está robando, señora Rain, yo no robé ese archivo. No sabría cuáles serán mis dificultades. ¿Leíste todo por ti ahora mismo? Pregúntala, señora Lluvia. Sí, básicamente, digo, y luego, ¿voy a tener que ser el asistente de la casa? No. La señorita Lluvia dice. Así que deja de preocuparte por eso. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Confía en mí, dice, y luego, no, confía en ti misma. Pero lo que me preocupa en este momento es, si esta señora Weiss es alguien a quien si hablas con ella para tratar de resolver tu historial y no puedes confiar en ella, no estás recibiendo la ayuda que necesitas. Bueno, solo escribo en mi cuaderno hasta que me encuentre con algún tipo de terapeuta en quien pueda confiar. En realidad, eso me ayuda más que hablar con ella. Además, voy a comenzar a ir a reuniones con Rita para sobrevivientes de insecto, incesto, me me dijo la chica que parece conejito. A eso me refiero. Bueno, no es lo que has estado diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema del insecto, el incesto? Yo digo, uno es donde tus padres abusan de ti, el otro es como una cucaracha o una mosca, dice ella. Me río un poco. La señora Lluvia me mira divertida y dice, preciosa, ¿alguna vez te has hecho una prueba de audición? No, digo, realmente nunca he probado nada. Gafas es lo que realmente quiero para que mis ojos no se cansen tanto por la noche cuando estoy leyendo. Pero no puedes obsesionarte con los detalles cuando intentas sobrevivir. Está bien, volvamos a colocar nuestras sillas en filas y empecemos a trabajar en nuestras cartas comerciales que comenzamos la semana pasada. Durante la semana pasada, Germaine ha estado poniendo su historia en el libro. Título, solo el título molestó a la clase, Harlem Butch. ¿Qué clase de título es ese? Germaine lo escribió como un poema. Ella es escritora. No podemos esperar a leerlo. Ahora escribo todos los días, a veces durante una hora. La señorita Lluvia, ella me llama y dice que me quedaré hasta tarde para las actividades después de la escuela y cuidaré a Abdul hasta las 2 pm, ya sabes. Entonces, pienso mucho en mi futuro. Pienso mucho. Todo el tiempo. La señora Lluvia dice que soy intelectualmente viva y curiosa. Solo estoy tratando de averiguar qué está pasando aquí. ¿Cómo lo que me pasó a mí podría pasar en los días modernos? Supongo que todavía estoy tratando de averiguar qué me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? No puedo simplemente hablárselo. A un trabajador social blanco. Ella me mira como si fuera un monstruo feo que hizo algo para hacer mi propia vida como es. Y ella está tratando de hacerme ir a trabajar limpiando el culo de los viejos blancos. Cuando tengo un bebé a los 12, no quiero llorar. Me digo a mí misma que no voy a llorar cuando escribo, porque número uno, dejo de escribir y número dos, simplemente no quiero estar siempre llorando como las perras blancas en las películas de televisión. Ya que no soy una perra blanca. Ahora lo entiendo. No soy una perra blanca. No soy Janet Jackson o Madonna por dentro. Siempre pensé que era alguien diferente por dentro. Que solo era gorda, negra y fea para la gente de afuera. Y si pudieran ver dentro de mí, verían algo hermoso y no seguirían. Riéndose de mí, tirándome bolas de saliva, mierda, una vez un negro en la escuela me escupió. Cuando estaba embarazada, y cáscaras de semillas de paali en mí, que mamá y papá reconocerían. Yo como, como, no sé, preciosa. Pero no soy diferente por dentro. Por dentro pensé que era tan hermosa una chica negra también. Pero voy a decir lo que iba a decir. Y luego, voy a dejarlo todo atrás y nunca volver a decirlo. No culpo a nadie. Solo quiero decir que cuando tenía doce, doce, ¿alguien tenía que ayudarme a que no fuera como ahora? Sí. La señora lluvia dice, sí, y, pero, pueden ser dos de las palabras más inútiles del idioma. A veces, dice, porque si fueran realmente inútiles, desaparecerían. Porque nadie metió a Carla en la cárcel después de que tuve un hijo de él cuando tenía doce años. Es mi culpa porque no hablé con la policía. Esta noche es la noche en que Rita me llevará a la reunión de sobrevivientes del incesto. ¿Vamos en autobús? Harlem es pequeño, pero cuando estás en él parece el mundo. Tengo un mapa del metro en la puerta de mi habitación. Muestra todos los lugares a los que va el metro. El metro va Queens, Brooklyn. A veces lo miro y me pregunto dónde estaré si tomo el tren y voy hasta el final de la línea o me bajo en, digamos, un, veamos, ¿qué tal Leffers, Bulla, Baden, Queens o Middleton, Road, Baden, el Bronx? ¿Qué tipo de ciudad o parte de Nueva York será? Germaine dice que seas un chico blanco con un bate de béisbol cuando salgas del metro. Rita dice que no es verdad, o si es verdad, solo una parte de la verdad. Así que ahí voy. Preciosa ir al centro. Preciosa, la que nunca fue a un campamento de verano. Escuché a los niños hablar sobre ir al campamento donde están las galletas. Los fondos de Fresh Air y la liga policial y esa mierda. Una tierra de tiendas y lagos. Pero tal vez si hubiera ido a un campamento, sería como en la escuela en los viejos tiempos, sin amigos. Rita y yo tomamos la 102 en el centro. Rita terminó de arreglarse la cabeza. El chico nuevo con el que tiene dinero. Es un chico blanco. También tiene VIH. El ama Rita. Era adicto, sus. Padres dejaron de darle dinero cuando era adicto. Pero ahora que está enfermo quieren darle todo. Además consiguió trabajo de corbata, maletín, todo. Rita tiene un sueño, el detrás de eso. Todos estamos detrás. Rita quiere una casa en Harlem para mujeres con VIH y sus hijos. ¿Puedo estar detrás de eso? En mi diario escribo, la rueda del autobús me hace pasar por el tiempo más allá de una mamá. Mamá, primero ves los edificios como si estuvieras mirando una caricatura al revés. Parece que se están volviendo a armar. Es raro. Llegamos a ver unos edificios malos, pero no tan malos porque hay limpiadores de calles. Luego llegamos a un lugar de todo está bien. Grandes ventanas de video, tiendas, gente blanca, pelaje, blue jeans, es una ciudad diferente. Estoy en una ciudad diferente. ¿Quién soy? Crecí aquí, donde un perro caniche no está en la televisión, pero camina por la calle con una perra blanca y flaca. El autobús sigue rodando, salimos en la calle 14. Rita dice que podemos cruzar, autobús de la ciudad o caminar. Digo caminar, así que caminamos hacia la séptima avenida, donde está el edificio del centro de lesbianas y gays. Rita no es gay, pero aquí es donde se reúnen. Vamos a ir a supervivientes del incesto anónimos del martes por la noche. Nunca había estado aquí antes. La señora lluvia, Rita, la anda y Germaine y el ama de casa, todos dicen vamos. Así que estoy listo para irme. El centro es grande. Cuando llego a la reunión no digo nada. Son personas sentadas en círculo. Tengo ganas de hablar. Nunca hablaré aquí. No tengo que hablar, pero tengo que contar cómo me siento en mi cuerpo. La guerra. Mi cuerpo, mi cabeza, no puedo decirlo bien. Cómo semen desde que soy tan joven y me siento tan vieja. Pero tan joven como si no supiera nada, tan vieja como si lo supiera todo. Una chica que tiene la polla de su padre en la boca sabe cosas que las otras chicas no saben, pero no es lo que quiere saber. Hay muchas chicas aquí. Están sentados en círculo. Sus caras son como relojes, sin bombas. Bombas con pelo y tetas y vestidos. Después de sentarme aquí cinco minutos, sé que yo también soy una bomba. Después de sentarme aquí cinco minutos, sé que yo también soy una bomba. Solo sentándome aquí haciendo lo que sea que van a hacer evitará que explote. Gracias Rita por traerme aquí a tiempo. Hola, parece una estrella de cine. Delgada, cabello largo, ojos como estrellas, labios rojos. Mi nombre es Irene. Soy una sobreviviente de incesto. Mi boca se abre. Alguien así. Comenzó cuando yo tenía, oh, unos cuatro o cinco años y él me acariciaba, tocándola. Para cuando tenía doce años, él tenía relaciones sexuales conmigo tres o cuatro veces por semana. Ahora todo está flotando a mi alrededor. Como gansos de lago. Veo batir las alas. Oigo batir a los gansos. Son más pájaros que gansos. ¿De dónde vienen tantos pájaros? Veo volar. Siente volar. Estoy volando. Muy arriba, pero mi cuerpo abajo en círculo. Preciosas como un pájaro. Alguien está sosteniendo mi mano. Soy Rita. Ella está masajeando mi mano. Vuelvo de ser un pájaro para escuchar el llanto de una niña hermosa. Huele a mamá. Carl, la forma en que sus rodillas saca al lado de mi cuello. La chica dice, gracias por dejarme compartir. Ella dice, esta es una reunión de principiantes los martes por la noche. Para compartir levanta la mano. Levanto la mano. Mi mano sube a través del olor de mamá. Mi mano empuja la polla de papá fuera de mi cara. Mi padre. Y golpea. Nadie está hablando excepto yo. Mamá empuja mi cabeza hacia abajo en ella. No puedo hablar más. La hermosa niña me susurra, ¿has terminado? Yo digo que sí. Elige a la siguiente persona. Levanto la vista de mis zapatos. Naikis. Las chicas levantaron la mano. Elijo a una chica con un mono de ojos azules. Tomo la mano de Rita. Escucha. Escuche a la niña violada por su hermano. Escuche a la anciana violada por su padre. No lo recuerdo hasta que él muera cuando ya tenga 65 años. Niñas, ancianas, mujeres blancas, muchas mujeres blancas. ¿La hermana menor de la niña fue asesinada por el culto? Niña judía. Teníamos dinero en Long Island, como Westchester. Mi padre fue un destacado psiquiatra infantil. Todo comenzó cuando yo tenía unos 9 años. Chicas como Germaine, soy una lesbiana orgullosa. Pero es lo único de lo que estoy orgullosa. Estuve confinada en una institución mental durante 14 años. Años, diagnosticada como esquizofrenia, que estoy escuchando. Una hora y media de charla de mujeres. ¿Se puede hacer esto a tanta gente? Sé que no estoy mintiendo, como en película ¿Qué clase de mundo es donde violaron estos bebés? Un padre le rompe el brazo a una niña. Dulce charla, le chupas la polla. Todo tipo de mujeres aquí. Princesas, algunas gordas, ancianas, jóvenes. Una cosa que tenemos en común, no, es que fuimos violados. Después salimos a tomar un café. Nunca he estado fuera por un café antes. Rita puso su brazo alrededor de mi hombro. Pido chocolate caliente porque eso es lo que me gusta. La chica rubia que es azafata de avión dice, Preciosa. Ese es un nombre hermoso. Estoy viva por dentro. Un pájaro es mi corazón. Mamá y papá no van a ganar. Estoy ganando. Estoy bebiendo chocolate caliente en el villa y con chicas de todo tipo que me aman. ¿Cómo es eso? No lo sé. Como mamá y papá me conocen desde hace 16 años y me odian, como un extraño me conoce y me ama. Debe ser lo que ya tenían en el bolsillo. Es una chica negra al otro lado de la mesa frente a mí con el pelo largo y bonito con las astas como la señora lluvia. Pero no salvaje como la señora lluvia. Me sorprendo a mí misma, ¿cómo te pones el pelo así? Yo digo, o, dice ella, ¿te gusta? Hago el tuyo el día que quieras. Eso es lo que hago, arreglar el cabello y el maquillaje de las personas. Ella me dio una tarjeta. Rita, pregúntame si quiero otro chocolate caliente. Lo hago, pero no quiero ser codiciosa. Incluso si su novio le da dinero, ella tiene mejores cosas en las que gastarlo que en preciosa Jones. Me abrazó y le preguntó a la camarera, ¿podría tomar otro chocolate caliente y cappuccino? Me gusta cómo es Rita, conoce el mundo, cómo actuar y esas cosas. A veces no tengo ni idea. Bueno, hoy tengo sesión de consejería con mamá. Ella llama aquí, llama aquí, llama aquí, pidiendo a la trabajadora social que nos vea. Le digo a la señora Weiss que no. Entonces la señora Weiss me dice que debería verla. ¿Por qué debería? Pregunto, por tu propio bien, por ti misma, para ver lo que tiene que decir. Esperábamos encontrarnos hoy a las 4 p.m. Mire, falta un minuto para las 4. Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalones, luego un pequeño rellano y luego 8 escalones más. Entro por la puerta, un minuto después de las 4. ¿Qué quiere ella ahora? Mamá está sentada en un gran sofá verde. La señora Weiss me mira esperando que me siente. Me siento la señora Weiss le dice a mamá, bueno, SRA, Johnstone, puedo llamarla Mary. No me importa. Mamá se mira los zapatos, que son mocasines grandes de hombre. La habitación huele muy raro. Mamá apesta. Se puso un gran vestido sin mangas de color naranja, rasgado debajo de los brazos. Su cabello se ve jodido. Sus ojos se ven estúpidos sin una luz malvada roja para golpearte. Creo que la mente rara de la señora Weiss quiso que ella viniera. ¿Debió echarle alguna mentira para dejarla venir? Probablemente mamá piensa que venir aquí a hablar con la señora Weiss en una sesión de asesoramiento me recuperará a mí y a Abdul. Entonces, ¿por qué hacer eso? No entiendo lo que hace la señora Weiss. Necesito una casa para mí y Abdul. Advancement Houses para mujeres y niñas con bebés recién nacidos y pequeños. Tengo que salir de ese lugar pronto. Quiero terminar la escuela y obtener mi certificado. Quizá quiero sacar a Mongo de la casa de retrasados donde yacía en el piso con ropa para orinar, pero la señora Weiss quiere saber cuál es mi recuerdo más antiguo de mamá. Abro mi libreta y miro en ella. ¿Cuál es mi primer recuerdo de mi madre? Una habitación que es pequeña se llena con mis padres. Huele a una lata abierta en la cocina en un día. Caluroso eso es lo que me hace recordar, ese olor, puso su pelota en mi cara, años como lavadora. Dando vueltas, la mandíbula de mamá abierta como lobo malvado, el olor es más profundo que él. Inodoro, sus dedos desgarran mi panocha, noche, rata envenenada. No tenga sueño cierro mi libro. Bueno Mary, ¿quieres empezar hablando un poco sobre el abuso? La señora Weiss le dice a mamá, ¿qué, abuso? Bueno, según los archivos de Preciosa, ha tenido dos hijos con su novio, el difunto Carl Kenwood Jones, que también es su padre. Ha estado llamando aquí diciendo que, quiere reunirse con su hija y su nieto, que los quiere, volver a tener en casa. Bueno, creo que será mejor que expliques lo que sucedió en esa casa. Oh, mamá, por favor, no vayas por esto. Bueno, yo, preciosa, me quedo en casa. Mamá, por favor, cállate. Cuando ocurrió el abuso, ¿con qué frecuencia, dónde? Cuando se dio cuenta por primera vez de lo que estaba pasando con la señora Johnston. Supongo que él vino, ¿sabes? Me despierto por la noche, por la mañana él no está conmigo, sé que está allí con ella. ¿Cuándo empezó? No lo sé. Soy una buena madre. Ella lo tenía todo. Ya le he dicho eso. Cochecito de bebé rosa y blanco, botines rosas, vestidos, todo lo que le pongo rosa. Preciosa, ella, tan sonriente y saludable. Un día no pasa, no la llevo. Afuera dando vueltas en el aire. Incluso cuando hace frío, la llevo a la iglesia, a algún lugar. Yo y Carl, mi esposo, lo llamo, ama preciosa. Lo amo. Sueño con el día en que volvamos. Preciosa, nació casi al mismo tiempo que el hijo de la señora Westall que le pusieron una falda escocesa. Lo recuerdas, ¿verdad, preciosa? ¿De qué está hablando? Él nació en verano casi al mismo tiempo que tú. Nací en noviembre, le digo. Al menos eso lo que siempre pensé. Sí, sí, así es. Mi pequeña niña Scorpio. Scorpio es astuto. Mienten, solo que no siempre puedes confiar en ellos. Pero de todos. Moos, preciosa, tiene la misma edad que Gary. El hijo de la señora West tiene una falda, más o menos unos meses. Pero, weé. Qué rápido. Ella camina y habla, todo antes del hijo de la señora West. ¿Recuerdas, preciosa, recuerdas? No creo, mamá. ¿Por qué te callas con esta mierda de diarrea? ¿Cuándo? No sé cuándo empezó. ¿Cuándo lo recuerdo? Todavía es pequeña. Sí, alrededor de los tres años, tal vez. Le doy un biberón. Todavía tengo leche en mis pechos, pero no para ella, sino de cal porque sigue chupando. Higiene, ¿sabes? Eh, señorita West vaya. Eh, vuelve mamá. Mencionaste algo sobre la higiene en relación con, con. La señora West no puede terminar. La leche es mejor para los niños que el pecho, es más higiénico. Pero nunca se secaron mis pechos porque Carl siempre está conmigo. Es así, ya sabes. Nosotros en la cama. La puse a un lado de mí en la almohada, Carl al otro lado de mí. Parece que la señora West dejó de respirar. Carl se metió mi teta en la boca. No está bien con eso, es natural. Pero creo que ese es el día en que comenzó. Nunca recuerdo nada antes de eso. Estaba caliente. Me chupó la teta. Mis ojos se cerraron. Yo sé que se está poniendo duro. Puedo, puedo ver sin mis ojos. Lo amo tanto. Yumen, me crió un tonto psicópata maníaco. Él se subió sobre mí, ya sabes. ¿Entiendes? No, cuéntanos alguna perra mamada más estúpida que esa. Así que él se subió sobre mí. Luego se acercó a Preciosa. Empezó con su dedo entre sus piernas. Le digo, Carl, ¿qué estás haciendo? Cierra las piernas y cállate. Esto es bueno para ella. Luego se apartó de mí, le quito su calzón y trato de emiter su cosa en Preciosa. ¿Sabes lo que me saca de quicio es que casi puede entrar en Preciosa? Creo que ella es una especie de bebé raro entonces. No le lastimaba, no quería que le hiciera nada a ella. Quería a mi hombre para mí. Solo para mí, no a mi niña. Así que no puedes culparme a mí de toda esa mierda que le pasó a Preciosa. Amo a Carl, lo amo. Él era su papá, pero él era mi hombre. La señora Weiss me mira ahora. Preciosa, has estado escribiendo en tu diario sobre esto, esto y otras cosas. ¿Le gustaría compartir algo de eso en esta sesión? Pregunta la señora Weiss. No. ¿Por qué no? La señora Lluvia dice que el diario es completamente confidencial. Compártelo si quieres. Si no quieres, no lo hagas. Yo no quiero. Me fui. Son las 4 y 45 de la tarde, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pasos. Odio a mamá, ella es una mierda. Me siento como nada a su alrededor, como menos nada. Tengo que salir de aquí. Bajo a la cocina donde está la madre de la casa. Señora mamá. Para de gritar, ella dice. ¿Qué te pasa? ¿Podría sacar a Abdul de la guardería, alimentarlo y vigilarlo hasta que yo regrese para poder ir a la reunión de Bobby Positive? Esta noche no es tu noche, por favor, tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó con tu mamá? No puedes culparme de todo lo que le pasó a Preciosa. ¿Quería a mi hombre para mí? Imito a mamá. ¿Quería a mi hombre para mí? Ahora va a pasar a los libros de historia. Sí, me quedaré con ese pequeño chico malo. ¿Tienes mucho tiempo antes de las seis y media, porque no te das un poco, cenar antes de que salgas corriendo de aquí? Iba a tomar mi diario y escribir en el autobús. En lugar de tomar el tren, algo se desgarra dentro de mí. Quiero llorar, pero no puedo. Es como si algo dentro de mí siguiera desgarrándose, pero no puedo llorar. Pienso en lo viva que estoy, cada parte de mí que son células, proteínas, neutrones, pelos, vagina, globos oculares, sistema nervioso, cerebro. Tengo poemas, un hijo, amigos. Quiero vivir bien. Mamá, recuérdame que tal vez no. Tengo este virus en mi cuerpo como una nube sobre el sol. No sé cuándo, no sé cómo, tal vez aguantar mucho, mucho tiempo. Pero un día va a llover. Empiezo a llorar, pero es porque estoy enojada. Señora mamá, límpiame la cara, dame dos dólares más. Yúemem, debería llorar más a menudo. Eres un desastre. Vete de aquí, agarro mi chaqueta y mis gafas. Todos en esta casa van a las reuniones, en recuperación. ¿Para qué estoy en recuperación? No soy un adicto al crack. A veces me enfado mucho. Mamá acaba de tirar mi vida por el desagüe como si nada. Tengo toda esta mierda para tratar. No olvides tu cuaderno. Todo el mundo sabe que escribo poemas. La gente me respeta. Salgo afuera, está lloviendo. Bien. La reunión es buena. La ballena es para niñas VIH positivas de 16 a 21 años. La señora lluvia dice que las personas que más te ayudan, a veces, son las que están en el mismo barco. Empecé a poner mi historia en el gran libro de la escuela. Quiero terminarlo antes de graduarme de la escuela. La semana pasada fuimos al museo. Una ballena entera cuelga del techo. Más grande que grande. Bien, ¿alguna vez has visto un auto Volkswagen que es como un insecto? UMH, ¿sabes de lo que estoy hablando? Así de grande es el corazón de una ballena azul. Sé que no es posible, pero si ese corazón estuviera en mí, ¿podría amar más? Señora lluvia, Rita, Abdul, me gustaría. Abdul debe hacerse la prueba. No es positivo. Algo así me hace sentir lo que dice Rahanda, lo que dice Farakán, hay un dios. Pero yo, cuando lo pienso, me inclino más por si alguien de color purple. Dios es blanco, no es judío ni musulmán, tal vez ni siquiera sea negro, tal vez ni siquiera sea un él. Incluso ahora que voy al centro y veo la mierda rica que tienen, veo lo que tenemos nosotros también. Veo a esos hombres en un lote baldío compartir un hot dog y ellos sin hogar, eso es tan bueno como Jesús con su pescado. Recuerdo cuando tuve a mi hija, la enfermera fue amable conmigo, todo eso es Dios. Si alguien color purple dice que es la maravilla de las flores moradas. Siento eso, a pesar de que nunca vi o no tuve flores como las que ella dice. No estoy feliz de ser VIH positivo. No entiendo por qué algunos niños consiguen una buena escuela y madre y padre y otros no. Pero Rita dice que olviden la mierda porque yo y sigan con lo que sigue. No sé qué sigue. Tome nuevamente la prueba Tave, esta vez es 7.8. La señora Reyn dice un salto cuántico. Como si estuviera en un lugar y en lugar de dar un paso adelante, es un salto. ¿Qué significa realmente esa puntuación? Leo de acuerdo con la prueba alrededor del nivel de primero y segundo de secundaria. Antes de la prueba, obtuve 2.0 y luego 2.8. Los días 2.0 fueron días realmente bajos porque no podía leer nada. La prueba solo te da 2.0 incluso si no completas nada. Tengo que llegar al nivel de los chicos de preparatoria, luego a los universitarios. Sé que puedo hacerlo. La señorita Lluvia dice que no se preocupe, todo saldrá bien. Todavía tengo tiempo. Es domingo, no hay escuela, reuniones. Estoy en la sala de estar de Advancement House, sentada en un gran taburete de cuero con Abdul. El sol entra por la ventana salpicando sobre él, sobre las páginas de su libro. Se llama The Black Bess S. Me encanta tenerlo en mi regazo, abrirle el mundo. Cuando el sol brilla sobre la sí, es un niño ángel. Sol marrón. Y mi corazón se llena. ¿Herido un año? ¿Cinco? ¿Diez años? Tal vez más si me cuido. Tal vez una cura. ¿Quién sabe quién está trabajando en una mierda como esa? Mira, su nariz es tan brillante, sus ojos brillantes. Él es mi niño moreno y brillante. En su belleza veo la mía. Él está tirando de mi arete, quiere que deje de soñar despierto y le lea un cuento antes de la hora de la siesta.